Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien la se emite. Ya basta de atropellos. Defiéndete. Aquí te diremos cómo hacerlo. ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comenzamos. Bien, gracias, buenos días a todos ustedes, Radio Escuchas. Hoy, miércoles 26 de agosto, les damos la bienvenida a este subprograma de Radio Anúe. El día de hoy tenemos por aquí que recordarles a todos nuestros jubilados para antes de iniciar el programa y con los temas que ya nos competen. Y si no, sin antes olvidar, un saludo aquí a mi amigo que es parte fundamental e importante de este programa en la cabina, Andrés Ayala. Buenos días, Javier. Buenos días a la audiencia. Bien, gracias, Andrés. El día de hoy, miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 será el trámite para los apellidos con estas letras. Es muy importante que acudan a estos trámites, es muy necesario y obligatorio. Así es que esperamos por ahí a todos los jubilados con estas letras y posteriormente, como vayan transcurriendo los días, les iremos dando los días para las letras que siguen en el abecedario, para que lo vayan teniendo, por así como dicen, presente todos estos apellidos, como va a ser subsecuente a las letras que continúen. También por aquí les queremos, perdón Andrés, si ibas a comentar algo. Sí, Javier, pues en ese tema puntualizarles muy bien a nuestros radioescuchas que estén muy al pendiente de ir a pasar su trámite aquí a Insurgentes 98, las oficinas del sindicato cuarto piso, porque después ahí vienen muchas dudas, vienen muchas preguntas y no hay como, ahí directamente, sacar todas las dudas que tenemos, ¿no? El compañero Javier Barragán. Muy buenos días, Javi. No hay como sacar las dudas, ¿no?, que de forma directa tengamos los compañeros, ahí van a estar el personal que colabora con el compañero Abelar, ahí en el cuarto piso de Actas y Acuerdos. Y también, específicamente, ayer quedó muy claro en la entrevista que se le hizo a este compañero, del secretario de Actas y Acuerdos, sobre la condición de los pensionados vitalicios. Y también, bueno, ahorita ellos no entran en el esquema tripartita, pero también se les está, de alguna forma, dando la información de que pueden llenar sus cartas. El tanto se quedará en el sindicato, otro tanto se quedará en poder de ellos y, posteriormente, bueno, se buscará que estén en ese mismo sentido, ¿no? Como lo marca actualmente para los jubilados el contrato colectivo, la cláusula 112, y esperemos que en muy poco tiempo esto también sea una prerrogativa para nuestros compañeros de pensionados vitalicios. Aprovechamos para mandarle saludos, como siempre, desde temprano, a nuestro compañero Fred Alvarado, allá en Necaxa. Saludos, Fred. Muy buenos días. Sí, también dar nuestro teléfono aquí en la cabina, Andrés, el 55 92 70 61, y nuestra página en Facebook, Victoria Esmeita, para que la gente pueda interactuar, tener comunicación. Y también a todos los jubilados, si tienen alguna duda al respecto, pues se puedan estar comunicando aquí con nosotros. Nosotros tenemos ya por aquí algunos parámetros, algunas indicaciones que nos ha dado el secretario de Actas y Acuerdos, que es el encargado de esta actividad, del cual les podremos estar respondiendo, porque fíjate que por ahí, el día de ayer a mí se me acercaba un jubilado y me preguntaba, oye, yo ya tengo problemas para escribir, yo ya no puedo escribir correctamente, ¿no? Sabemos que obviamente este trámite lo tienen que hacer de forma personal, a puño y letra, pero yo creo que aquí no debemos de tener algún problema. La situación es que la firma sí tiene que ser la del trabajador, y parece que el día de mañana, no sé, lo vamos a confirmar, por aquí va a estar el secretario de Actas, para que nos responda a todo esto, ¿no Andrés? No sé si tú ya lo tengas confirmado. Así es, nos quedamos hasta donde ya se le hizo la invitación por parte de nuestro titular del programa, el compañero Juan Luis González Vargas, se puso en comunicación con el compañero esta mañana, y le dijo que en el momento en que él pudiera atender esta entrevista, que se le pudiera dar aquí este espacio, en el programa de Radio Núe, para que, bueno, por viva voz de él, puedan externarles todos los parámetros, las condiciones que conlleva este trámite llenado de las cartas designatarias, de forma tripartita, que recién se consiguió en una negociación con la Secretaría de Gobernación, y en donde el SAE se obliga a reconocer esa parte que se marcaba en el artículo 112 de nuestro contrato colectivo de trabajo, que sigue vigente para nuestros compañeros jubilados. Así es, efectivamente, es muy importante, y ya tú lo recalcas, el logro obtenido por el sindicato en este momento, por todos los problemas, las situaciones que estaban pasando nuestros compañeros jubilados, o más bien ya no ellos, sino sus familiares, sus familiares que habían, ahora sí, como dicen, que padecen ya la pérdida, y después tienen que llevar todo un trámite emborroso ahí en estas oficinas del SAE, entonces, precisamente, este acuerdo al que se llegó del llenado de las nuevas cartas designatarias, es precisamente para facilitar el procedimiento, y que este trámite ya no sea tan emborroso para nuestros compañeros jubilados. De igual forma, se les recuerda, y como ya lo decía en la entrevista mi compañero Gerardo Abelar, el Secretario de Actas y Acuerdos, que si de ser posible puedan traer copia del acta de nacimiento, o copia de la credencial del lector de las personas a las que vayan a designar como beneficiarios, esto, ¿para qué? Para corroborar que el nombre esté escrito de la manera correcta, ya que este ha sido uno de los principales causas o problemas que se tiene en la actualidad con los compañeros que inician estos trámites, sus familiares, al no estar escrito el nombre correctamente, por haber un error ortográfico inclusive, se puede ir a juicio, y estos juicios se tardan hasta un año o más, entonces, precisamente, es lo que se trata de evitar que todo esté correctamente, que las cartas sean llenadas de manera correcta, para que ya no se tengan estos problemas por parte de los compañeros o más bien de sus familias, una vez que el compañero jubilado se nos adelanta, y obviamente los que tienen que hacer e iniciar los trámites, pues obviamente son los familiares, y sus trámites puedan ser más ágiles y no tengan este tipo de problemas. Entonces, por ahí es lo que tenemos al respecto que comentarles, si tienen alguna duda, y les volvemos a repetir, nuestro teléfono aquí en la cabina es el 5592-7061, y con gusto les estaremos atendiendo sus dudas y comentarios que tengan al respecto a todos nuestros compañeros jubilados del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. En otro tema, y pasando ya a lo que es el tema de la NUE, se les invita también a todos los compañeros de la zona regional norponiente, en el Estado de México, para el día 4 de septiembre, a las 17 horas, se tendrá ahí la actividad del mismo encuentro regional, para checar los temas de la situación actual de la reforma energética en materia de electricidad, las tareas de la NUE en el Movimiento Nacional de Usuarios, el agua como un derecho humano, la seguridad social, jubilados, pensionados y adultos mayores, y en cuestión de la salud, la nueva ofensiva privatizadora. Serán los temas a tratar en este encuentro el día 4 de septiembre, a las 17 horas. Esto se llevará a cabo en el auditorio de la División Lechería del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el kilómetro 32.5 de la autopista México-Querétaro, en la colonia San Martín-Tepestitlán, en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Y el día de hoy, precisamente, se me había pasado dar un saludo del titular de este programa, compañero Juan Luis González Vargas, el cual se tuvo que trasladar precisamente a una actividad, allí a la División de Lechería. Está por confirmarnos cuál será la actividad que llevarán allá. En un momento que él no lo confirme, se las podremos estar anunciando, pero al parecer era tocante al punto de la actividad que le estamos anunciando, de este encuentro regional. Una vez que no lo confirme y podamos tener enlace con él, se las estaremos confirmando. Es por eso que el día de hoy está ausente el titular de este programa, por la misma actividad que ya les comentamos, que está cubriendo él allá en la División de Lechería. Bien, Andrés, pues vamos a pasar a las notas que tenemos el día de hoy, en cuanto a lo que nos interesa aquí en este programa. Digo, nos interesan todos los temas, pero el más importante para nuestros escuchas de la NUE. Ayer comentábamos algo bien interesante por ahí en un tema de uno de los economistas de este país, o que se dice ser economista. Más bien sí es, yo creo que en la profesión, pero siempre en favor del tema. Y él hablaba de algo muy importante, digo, dentro de todo esto, de su análisis que él hacía, lo que allí estuvimos nosotros comentando es la situación en la que ellos hablan de la reducción en cuanto a las tarifas, pero ellos hablaban en porcentaje tanto en la tarifa comercial como en la tarifa industrial, pero no hablaban de la tarifa doméstica. El día de hoy, precisamente al respecto, nos encontramos una nota de Veracruz, la cual nos dice, cae 2% la tarifa doméstica de energía eléctrica en el puerto. Aquí ya nos habla de un avance mínimo, pero según ellos avance, en la tarifa doméstica del servicio de energía eléctrica en la ciudad de Veracruz es la que menos reducción ha presentado, pues solo ha caído el 2%, manifestó el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Víctor Rojas Udi Dobro. Sin embargo, señaló que en general los costos presentan una reducción, aunque no a corto plazo, como los usuarios quisieran, las tarifas sí están bajando, aunque la doméstica casi no ha presentado avance, por la intención es que ésta pueda notarse de manera paulatina. O sea, aquí, digo, ellos cuando aprobaron la reforma o cuando salieron en la campaña de la reforma energética, nos decían que las tarifas iban a bajar, pero obviamente no explicaron cuáles, el principal beneficiado, como siempre, en este momento están siendo los industriales y los comerciales. Aquí ya lo dicen, pues la doméstica, tengan calma, tengan paciencia, va a ser paulatino, entonces casi nos dicen no se desesperen, va a haber una reducción, pero con calma, va a ser de manera paulatina. Entonces, nosotros lo hemos dicho y lo hemos demostrado aquí con el hecho del recibo del usuario, el cual aquí en la zona centro, ni ese 2% del que hablan en el puerto lo hemos visto reflejado, al contrario, han sido incremento, incremento e incremento. Entonces, digo, ojalá, ojalá sí sea como ellos lo están aquí mostrando, aunque sea paulatino, pero que sí empiece a verse que verdaderamente está bajando este recibo. El funcionario federal expuso que en comparación con el mismo periodo del año pasado, las tarifas del sector industrial deberían de registrar una disminución de entre 28 y 30%, volvemos a lo mismo, ahí sí hay una variación muy representativa, para la comercial entre el 12 y el 24%, y para la doméstica de alto consumo, alrededor del 11.9%. Rojas llamó a los usuarios a que se acerquen a la Comisión Federal a fin de que les proporcionen algunos tips de ahorros de energía y financiamientos del Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica, el FIDE, que les permitan reducir el costo de su recibo. Por otra parte, el funcionario fue cuestionado sobre los beneficios que recibe la plantilla laboral de la Comisión Federal de Electricidad, a lo que respondió que sólo los trabajadores de base tienen derecho a recibir este servicio de manera gratuita, pero que no deberán pasar de los 350 kilowatts consumidos. En caso de superarlo, tienen la obligación de pagar el excedente, agregando que se les cobra como tarifa de alto consumo. Finalmente, dijo que en el país son 96.000 trabajadores que laboran en los procesos de distribución, transmisión y comercialización, pero que sólo cuentan con una base en la paraestatal, tiene la prestación laboral limitada. En el texto original de este artículo, fue publicado por la agencia Cuadratin. En la siguiente dirección, este contenido se encuentra protegido por la ley. Si lo cita, por favor, diga a la fuente y haga un enlace de la nota original. Pues bien, Andrés, como aquí lo vemos, ya lo hemos platicado, los beneficios de la reforma se dan principalmente para el comercio y para el industrial. Pero aquí, el mismo superintendente de la zona de Veracruz, ya lo está reconociendo, que sólo se ha reducido en un 2% y que va a ser paulatino y no hablan de porcentajes. Ellos nada más dicen, va a ser paulatino, pero en ningún momento se comprometen a decir de aquí a fin de año, bajará tanto o de aquí al próximo tanto. Ellos siempre que están hablando, porque ya lo decíamos, cuando fue aprobado y la campaña que salían a decir era con el beneficio de la reforma energética se traerán tantos empleos, se generarán tantos recursos en beneficio del sector salud, sector educación y las tarifas van a bajar. Entonces, obviamente, le venden una idea falsa al usuario. Entonces, es por eso que ahorita vemos esta nota nuevamente, después de la nota que hacía ayer el economista, este señor David Páramo, donde hablaba que efectivamente en las tarifas industriales y en la comercial sí se estaba ya viendo reflejado este beneficio, pero en la tarifa doméstica, que es la que le pega al usuario, al usuario común, que somos todos nosotros, ahí no vemos reflejado ningún beneficio todavía, Andrés. Así es, así es, Javier. Pero bueno, lo hemos comentado mucho aquí, ¿no? siempre son notas, son comentarios tendenciosos, no podemos decir que son reportajes, porque un verdadero reportaje se lleva a cabo con una investigación a fondo, y la realidad es otra. Ahorita dicen que en Veracruz, ¿no? ya empieza a bajar, pero yo no puedo entender como si es una empresa que maneja un mismo alineamiento, entendemos que hay, como lo teníamos nosotros y lo conocemos, que hay diferentes tarifas dependiendo de la región. Ah, sí, claro, la zona. Pero eso no quiere decir que por esa situación en unos lugares tendrá que bajar la tarifa y en otros no. A final de cuentas, hacia la tarifa, hacia el usuario, se mantiene una misma tarifa. Entonces, en ese sentido, yo creo que hacer un verdadero reportaje de investigación conlleva muchas cosas, el abarcar todo, todas las zonas y sacar un verdadero análisis de que si realmente están bajando o no están bajando las tarifas. Y aquí, bueno, lamentablemente, este señor que acabas de citar, un disque economista, pues se le olvida que hay unos temas de mayor interés ahorita a nivel mundial, como es la condición, ayer lo platicaban en el programa que llevan los compañeros jubilados los días martes, el de Albur, Carambur y Retruécano, en donde tenemos nosotros un verdadero economista que saca una investigación a fondo, el compañero Hugo Garrido, y de verdad nos sorprendió con los datos que nos da el día de ayer, nos sorprende por todo lo que se viene, ahorita la condición a lo que le apuestan los chinos es al oro, y entonces esa parte es la que el señor Páramo que yo creo que ni siquiera lo conoce, porque está más preocupado en meterse en temas en donde le pagan para que diga ciertas cosas y entonces ya dejan de ser o de tener ese efecto hacia la audiencia, faltándoles al respeto, haciendo comentarios tendenciosos, cuando la realidad de lo que se vive a nivel mundial es otra, con otros temas de mayor interés y que realmente eso es lo que nos pega en nuestros bolsillos. Pero vamos, esa es una situación que siempre va a existir en este país mientras la impunidad y la corrupción sigan a flote. De esa parte nos queda clara la situación de la tendencia como tú lo dices de este economista que digo no dudamos de su profesión eso es obvio, dudamos del sentido que le da a sus notas, que siempre tratando de aplaudir al que esté en turno en el gobierno, siempre tratando de decir y él ya lo inclusive lo citaba ahí en la misma nota donde decía que esos eran con cifras reales las que estaban entregando por parte de dos empresas una de ellas era Walmart y otra empresa que citaba ahí él mismo donde decía que eran en base a las cifras que se tenían de estas empresas e inclusive llamaba que si también a estas empresas les iban a llamar chayoteras por estar dando cifras que según esto alentaban la economía a pesar de lo que tú ya comentas de ahora sí como dicen de todo lo que se tiene a nivel mundial donde la economía se está cayendo en todo el mundo y ellos hablan que aquí en México a pesar de los pesares la economía va por buen camino y él lo decía que aquellos que están criticando es porque son gente que quiere llevar el populismo nuevamente y que por eso es que están criticando estas cifras y es de los que nosotros queríamos aquí comentarles pero obviamente lo que nos llevaba lo que nos hacía mencionar nuevamente esta nota era precisamente lo de que él menciona ahí que que la economía va por buen camino precisamente porque al industrial y al comercial efectivamente está teniendo un privilegio al que le estén bajando las tarifas las tarifas eléctricas y obviamente con esto pues según esto sus finanzas sus finanzas van por buen camino pero obviamente nada más son a ellos porque al al servicio doméstico no vemos ningún cambio ninguna afectación en favor del usuario y como bien tú lo dices es irrelevante que estén comentando que en Veracruz hay una baja del 2% cuando como tú lo dices las tarifas son nacionales sabemos que hay hay variación en cuanto a las tarifas pero por el por las horas uso en cuanto a los a los diferentes estados pero las tarifas son las mismas cuando se implementa un cambio una baja porque esto se maneja de manera mensual en la tarifa mensual obviamente afectaría a nivel de la república no nada más como en este caso lo están comentando que está haciendo aquí en en Veracruz para para continuar tenemos por aquí otra nota precisamente de ahí de Veracruz donde la Profeco nos nos dice que iniciará unos recorridos en las viviendas por quejas contra la Comisión Federal aquí viene viene esto a colación de la situación de que supuestamente están bajando las tarifas pero el delegado de Profeco en Veracruz Gilberto Ojeda Camacho indicó que estas visitas buscan mejorar la atención de estas empresas entonces yo creo que el usuario no está viendo tan reflejado como dicen ellos este cambio debido a las quejas que ya tienen ahí en Veracruz aquí lo vemos en la nota dice Veracruz debido al gran número de quejas que existen en la Procuraduría Federal de Consumidor Profeco dirigidas a la Comisión Federal de Electricidad CFE la Profeco realizará una serie de visitas a las viviendas con personal de la empresa y del FIDE afirmó Marta Angélica Carrillo Alduenda directora general de quejas y conciliación el delegado de Profeco en Veracruz Gilberto Ojeda Camacho indicó que estas visitas buscan mejorar la atención de estas empresas hacia la ciudadanía pero llegó un momento en que las quejas eran demasiadas todavía hay quejas pero está mejorando mucho en el área debido al convenio firmado el compromiso de darle el mejor servicio al consumidor vamos a realizar entrevistas con la gente revisar el historial de recibos si están conformes y contentos con lo que les están cobrando aseguró Ojeda Camacho señaló que este operativo se va a realizar en todo el estado para lograr que la gente esté conforme con lo que marca en el recibo y lo que les están cobrando por concepto de consumo de energía eléctrica y vamos lo que yo voy con esta nota y porque la quise comentar en este momento digo obviamente es relacionada con lo mismo es que por un lado el superintendente sale a decir que se está reflejando una baja en la tarifa y por otro lado el delegado de la Profeco dice que están creciendo las quejas en contra de esta empresa no creo que las quejas sean por el maltrato del personal como aquí lo dicen ellos yo creo que el principal motivo de queja como lo tenemos aquí en la zona centro pues es la alta tarifa o sea yo creo que siempre nos vamos a quejar no muchas veces de la atención porque en algunas empresas o en algunas tiendas de conveniencia ¿verdad? digo para que luego no digan que digo convivencia en algunas tiendas de convivencia inclusive del mismo personal de ahí mismo recibimos un maltrato en ocasiones cuando nosotros vamos o acudimos a estas tiendas ¿no? y muchas veces decimos bueno sale salió un mal día al trabajador y total ya pero no nos quejamos del maltrato yo creo que si nosotros estamos acudiendo a estas tiendas siempre estamos comparando precios y acudimos a estas tiendas siempre pues obviamente con el poder adquisitivo ya como lo hemos mencionado tan gastado yo creo que estamos buscando la mejor opción en este momento y no el trato entonces aquí a mi me suena ahora si como dicen hasta de broma esta parte donde dicen que van a salir para buscar que el trato con el personal sea el adecuado yo creo que la mayoría de las quejas y lo deberían de mencionar así yo creo que son por las altas tarifas no se que opinión tengas tu Andrés al respecto si si es que le buscan por todos lados Javier mira ahorita vamos a poner en imagen una publicación que hacen bueno aquí al final ahorita lo vamos a leer y es una es una este publicación que toman en el Face y trae un logotipo de la Comisión Federal y hace un comentario un compañero electricista por la realidad de lo que se está viviendo pero al final lo tipifica cual es no dice una clase mundial social en crisis la corrupción y la falta de legitimidad en la CFE da paso a la mala imagen además de la pésima atención del contratismo oficinas ostentosas pero vacías cobros locos e ilegítimos facturación estimada personal operativo con apariencia de asaltantes el administrativo mal encarado déspota y prepotente una lista interminable la verdad es que los usuarios están cansados de una supuesta clase mundial que nunca llegó la mala y errónea decisión calderonista de extinguir arbitrariamente a luz y fuerza hoy muestra sus debilidades y alto costo para el erario público pero que le resultó cómodo a la clase gobernante para concretar la reforma energética lo cierto es que el pueblo mexicano pagará una alta factura de luz y energéticos si no logra imponer una lucha en defensa de lo propuesto por el ESME en las cámaras de diputados y senadores como por ejemplo lo que respecta al consumo de luz una tarifa social y justa y aquí viene esta parte que comentaba lo pone como una nota como muestra un botón la imagen que se muestra es una de varias que circulan en las redes sociales donde acciones de coyotes e inclusive trabajadores de CFE se vinculan en estos ilícitos los 99 comentarios son en desapruebo de los usuarios contra la misma Comisión Federal de Electricidad y entonces esto va de la mano Javier a lo que estás comentando aparece el logotipo de la Comisión Federal la disquempresa de clase mundial y ahí dice para uso oficial exclusivamente y esto no es un uso oficial esto es un uso de un particular que está ofreciendo un servicio dice se hacen pagos de CFE cualquier monto al 50% y entonces si fuera lo que dice la nota pues entonces no habría razón de todo ese tipo de publicaciones ¿por qué? porque a final de cuentas ellos mismos saben todo lo que han estado haciendo mal y que no han tenido la forma no han tenido la capacidad de realmente darle una atención al usuario como debe de ser y eso da pie para todo este tipo de condiciones corruptas y vamos aquí de entrada pues son los altos cobros ¿no? Sí, efectivamente Andrés inclusive no sé si tú lo recuerdas hace como tres semanas trajimos una nota aquí del periódico La Prensa donde efectivamente hablaban de esa parte ¿no? que se está aprovechando inclusive no sabemos si son trabajadores extrabajadores o gente que en algún momento perteneció con tanto contratismo que se tienen porque aquí en la nota donde hablan ellos de que le inclusive les reclaman de que por qué el trabajador no paga ellos hablan de esa parte ¿no? que no son todos los trabajadores que solo los de base tienen la prestación entonces ellos reconocen que su mayor parte de trabajadores es a través del contratismo entonces a través de esto pues yo creo que se les ha salido de las manos todo esto y la nota en la que yo voy de la prensa hablaban que ya vía correo le estaban enviando por ahí a los usuarios donde lo que tú hablas de esa parte de que podían tener descuentos si hacían un depósito ahí hablaban inclusive les dimos la página a los usuarios en ese momento y la vamos a traer nuevamente para volvérselas a hacer llegar a los usuarios porque yo creo que es bien importante que ya no ya no es una ya son dos tres notas las que han salido en ese sentido donde a los usuarios los han estado tratando de engañar donde les dicen sabes que yo te doy el servicio yo te doy el trato como tú lo dices inclusive con los logotipos de la comisión federal de electricidad yo creo que aquí la comisión ya debería ser más puntual en ese sentido y salir a hacer un pronunciamiento ya más estricto en esa parte porque si de por sí la gente no está pagando y la poca gente que está pagando lo está haciendo a una empresa que ni siquiera es la real entonces al rato en donde va a quedar estos dineros de parte del usuario pues como aquí lo dijimos eso es un robo lo que les están haciendo un robo cibernético entonces debe de tener mucho cuidado todos los usuarios de esa situación porque lo que decíamos no es del trato de lo que se queja el usuario el usuario se queja de los altos cobros ese es el principal motivo y eso es lo que tienen que mencionar en esta parte estos superintendentes estas personas encargadas no es tanto aquí lo dices tú en la publicación de esta persona tal parece que nada más son oficinas bonitas y ostentosas porque el trato que le dan al usuario no tienen el conocimiento de la parte del trabajo que están desarrollando en ese momento y entonces la única respuesta que le dan al usuario es pague claro pero también el trato va de acuerdo a la condición de la forma de como les dan una asesoría o les dicen que es lo que realmente tienen que hacer principalmente bien lo comentas es la condición del cobro las altas tarifas pero en las oficinas de estas personas de esta disque empresa de clase mundial primero empiezan con un trato muy cordial pero lo único que ofrecen es un convenio de pagos y como el usuario no lo acepta que para ellos no son usuarios son clientes entonces desde ahí cambia el contexto ya pasan al otro dicen por ahí al plan B y ya los tratan de una forma ya déspota y lo hemos visto porque los que van a nuestros domicilios también son servidores públicos o deberían ser servidores de actuar como servidores públicos y la verdad deja mucho que desear el trato de ellos si en algunos lugares lo han dejado de hacer es porque la misma gente los han obligado a ser ya incluso agresivos con ellos y entonces ya llegan en otro contexto pero hay usuarios que todavía lo hacen y lo hemos visto en videos que hemos pasado en programas anteriores en donde misma gente de comisión federal un tipo por ahí en un video que pasamos aquí un tipo alto robusto de una forma intimidante prepotente se dirige a los usuarios imagínate si es el que va a cargo de la operación de comisión federal pero imagínate los de abajo pues como van a ser entonces esa parte también tiene que ver con el trato no nada más es el hecho de decir es que reclamo las tarifas no también el trato que ellos están recibiendo no es el adecuado porque no lo saben hacer para eso hay que tener capacitación Javier si en esa parte si hace rato fuera del aire decíamos una frase bien cierta Andrés la educación se mama entonces yo creo que si estas personas no tienen educación desde la casa pues menos hacia afuera y más como dices tú con la situación que les están manejando de que tú sal y hazlo y no te interesa a qué costo entonces desde ahí ya están violentando por eso el llamado nuevamente a todos los usuarios nosotros aquí no estamos violentando ni estamos pidiendo que con violencia se actúe aquí se le está dando las partes legales con las cuales se puede defender su queja administrativa ante la Profecu y la puedan defender en terreno cuando estas personas traten a llegar a sus domicilios y tratar de con engaños decir que esto que esto no sirve esa parte ya se explicó ya se les dio los razonamientos jurídicos ya quedó creo yo muy en claro de todas maneras cualquier usuario que llegase a tener una duda pues están los están los módulos están los grupos que están cercanos a sus domicilios sino aquí tenemos también el teléfono en cabina para poderles atender las dudas que tengan al respecto y que no se dejen impresionar por este por este tipo de personas ahí en sus en sus domicilios que si bien es cierto obviamente si el usuario va a reaccionar de otra manera pero no porque aquí se le esté dando esa indicación que eso si quede bien en claro si a la persona también esta persona como tu bien lo dices pues llega de manera violenta pues yo creo que con violencia le van a contestar este agravio que ocasione este disquetrabajador de la Comisión Federal de Electricidad en su momento claro y por eso nos da gusto Javier que día con día siempre se suman casi siempre son los compañeros que sabemos ya los tenemos identificados nos mandan los saludos nos mandan comentarios como es el caso de Macbeth Silva que incluso colabora aquí con nosotros en el programa los días jueves el día de mañana va a estar aquí con nosotros Macbeth el compañero Polo Esme no se diga del compañero Fernando Alvarado pero día con día se están sumando más compañeros tenemos ahorita a Gloria Elvira González a González Luna perdón a Mike Rossi Rossi a Kir Kasher que son gente que bueno no los habíamos visto aquí en la publicación de Anue y se están sumando quiere decir que entonces si les interesa si están encontrando un buen sentido a toda la información que aquí les brindamos también al Rubén González les mandamos saludos sí, yo creo que más que nada Andrés la finalidad del programa se está cumpliendo que el usuario escuche alternativas que el usuario tenga alternativas de por qué este personal le está queriendo violentar en sus domicilios la queja administrativa que en algún momento hicieron ante la Profeco o quien no lo haya hecho pues que se le dé toda la asesoría correspondiente para que lo haga en su momento y tenga los argumentos necesarios para poder defender ahora sí que la finalidad de este de la anue entonces esa es la finalidad de este programa me estás anunciando por ahí que nos vamos a un corte musical y el día de hoy nos acompaña la música de Carlos Lico y la canción es No Estás escuchando Luz con Justicia No Porque tus errores me tienen cansado porque en nuestras vidas ya todo ha pasado porque no me has dado ni un poco de ti No Porque con tus besos no encuentro dulzura porque tus reproches me dan amargura porque no sentimos lo mismo que ayer Te digo que no Porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No 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 Aunque me juraras Que mucho está volviado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás Te digo que no Porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer Del amor de ayer No 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 Aunque me juraras Que mucho está volviado Para mí lo nuestro Ya está terminado No Que vuelva jamás No Que vuelva jamás Gracias. Bien, gracias. Estamos de nuevo aquí con ustedes en el programa. El día de hoy contamos con la presencia del Comité de Colonias Unidas de Naucalpan. Está su coordinador, Óscar Álvarez Ramírez. Para servir. Genoveva Susana Rosas. Su servidora, aquí estoy. Gracias. Juana Mercedes Soto. Su servidora. Gracias. Y Petra Reyes Pérez. Sí, su servidora. Bien, gracias por, ahora sí que por haber hecho la, ahora sí que se les hizo la invitación y estar aquí con nosotros dando su tiempo para el programa que es de ustedes. El programa es de la NUE, el programa es de los comités. Entonces es importante que la gente los escuche a ustedes como usuarios del servicio. Aquí a diario, a diario les damos notas, les damos todos los pormenores de lo que está pasando. Pero es bien importante también escuchar la voz de los usuarios de lo que está ocurriendo. Aquí yo quería ser puntual en una pregunta sobre todo al coordinador que es el encargado ahí de la zona. Bueno, la NUE fue el lugar a donde la mayoría de los usuarios que andan apurados buscando quién le pueda ayudar en esta problemática en la que nos metió el expresidente Calderón y su achichincle que son los causantes de que estemos en estas condiciones del no pago. Porque si los señores no nos hubieran cobrado estas tarifas tan estratosféricas, toda la gente estaría pagando. Pero son tarifas que el pueblo no les puede pagar. ¿Por qué? Porque en primera no los consume, no los consumimos. Todos esos cobros son de algo que no consumimos. Nosotros les pagaríamos lo que fuera justo, siempre se los hemos manifestado. Cuando nosotros buscamos quien nos atendiera en Comisión Federal de Electricidad en el primer año, lo único que encontramos ahí fueron negativas. Fueron personas prepotentes, groseras con el pueblo. Entonces el pueblo pues se ve en la necesidad de buscar la manera de cómo organizarse para defender sus derechos. Ok, lo que nos está usted dando aquí a entender es que por medio de estos comités que se crearon, sobre todo ahí en Aucalpan, que es el que les corresponde a ustedes, fue que encontraron el camino a seguir de la parte legal de poder defender este derecho del que usted nos habla, obviamente. Y aquí lo corroboramos Andrés, lo que hace un momento comentábamos, ¿no? Que efectivamente estas empresas, o esta empresa de clase mundial, como le llaman, remozó oficinas, las puso muy bonitas, para según ellos dar una atención de primer mundo. Pero usted ya aquí no los hace, y hace rato lo comentábamos. Pues nada más es la oficina, porque el personal que allá atiende, la verdad desconoce la materia de trabajo y el trato que nos da es de lo más pésimo se podría decir la palabra, yo creo que es la palabra correcta, en cuanto al sentido de lo que usted manifiesta. El alto consumo va y se les hace el reclamo, porque lo que usted dice, antes yo no pagaba eso, ahora por qué con el cambio que supuestamente ellos dijeron, que iba a traer ese beneficio, ¿no? Cuando acabaron con la empresa por decreto, un decreto ilegal, que ya se ha mencionado, ellos la primera, ahora sí como dicen, beneficio que daban para el usuario, era que el servicio iba a ser mejor y que las tarifas iban a ser más bajas. Esa era una de las principales causas que decían que por eso se estaba haciendo ese decreto. Y cuál fue la sorpresa, que es todo lo contrario, aquí usted no los está manifestando. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que se estén organizando ustedes ahí. ¿Qué días sesionan ahí ustedes, señora Genoveva, si nos puede decir, por favor? Y en qué lugar sesionan, si tiene usted o si no cualquiera de ustedes que me lo pueda contestar. Sí, buenas tardes. Gracias por invitarnos a esta estación de radio para venir a hablar lo que estamos pasando. Tenemos las juntas los días viernes en un domicilio que es donde nos están proporcionando. ¿Nos podría dar el domicilio, por favor, para que la gente que nos esté escuchando, que esté cercana, se pueda ir integrando ahí con ustedes? Porque hay mucha gente que desconoce, desconoce de estos comités, aunque tiene la sensación o la situación de decir, pues yo quiero recurrir a algún lado, ¿a dónde lo puedo hacer? Es por eso que les pedimos la dirección aquí, por favor. Sí, permítame, Andrés. Sí. Mientras hacer el comentario, Javier, de lo que decía aquí el coordinador de este comité, y es lo que comentábamos antes del corte, es que de verdad la atención de estos servidores públicos no nada más se centra en la condición de las tarifas, sino es el trato, el trato que reciben ellos como usuarios cuando llegan a sus casas y de la forma tan prepotente, ahorita, antes de que ellos entraran aquí al estudio, me decía comentario una de nuestras invitadas, yo no dejé que se llevaran mi medidor, pero de qué forma llegaron estas personas, ¿no? O sea, de una forma prepotente, de una forma sin, digo, entendemos que van a hacer un trabajo que muchas veces es penoso, a nosotros nos sucedió con nuestro personal de conexiones que iban a cortar servicios, a retirar equipo, pero era la forma como llegaba, ¿no? O sea, ¿sabe qué? Tenemos que cortar el servicio o tenemos que retirar el equipo porque vamos, aquí ha habido una falta de pago o ha habido cualquier situación diferente, ¿no? Pero desgraciadamente es la forma como llegan, de una forma prepotente, de una forma altanera, y eso es lo que, bueno, decimos, por ahí tantos problemas que tenemos en el país para luego llegar a, que lleguen a la puerta de mi casa, que toquen como si fueran aboneros, como si fueran cobradores y luego la forma como se dirigen con la gente, ¿no? Esa es la parte medular de la atención de estas personas. Sí, efectivamente, esa parte ya la hemos aclarado aquí en varias ocasiones. Aquí no violentamos, pero si estas personas llegan de manera violenta, pues el usuario tiene que responder de la misma manera, yo creo, ¿no? Entonces, sí dejar en claro que aquí no estamos diciéndole a la gente que hay que recibirlos a golpes, ¿verdad? Aquí se le dan los argumentos legales, pero si ellos violentan la situación, pues yo creo que el usuario va a reaccionar de la misma manera. Entonces, sí dejar en claro esa parte, que la mala atención o la falta de conocimiento de parte del trabajo, hacen que ellos lleguen de esa manera, violentando y es como quieren resolver los problemas, con violencia. Bien, escuchamos aquí a la señora Genoveva con la dirección donde sesiona este comité. Sí, mire, para los que nos están escuchando, nosotros nos reunimos los viernes en la calle Leandro Valle, número 3, en Niños Héroes, es Avenida de las Flores. Ahí nos encontramos. Entre Niños Héroes y Avenida de las Flores. Ahí es donde tenemos nosotros las juntas los días viernes, a partir de las 10 de la mañana. Ok, usted me decía, Leandro Valle, número 3, Colonia Loma Linda. Ok, Colonia Loma Linda, obviamente en Naucalpan. Naucalpan, Estado de México. Ok, correcto. ¿Los viernes en qué horario? A las 10 de la mañana. Viernes a las 10 de la mañana. Más o menos, ¿con cuántas gentes cuenta ahí su comité? ¿Cuántas gentes son las que sesionan cada viernes que ustedes se reúnen? A veces podemos haber 50, 60 personas, de las que se van enterando poco a poco, son las que se van reuniendo. A veces tenemos la cantidad hasta de 80. Muy buen número. Varía yo creo que también por las actividades, ¿no?, de cada uno de nosotros. Sí. No siempre podemos ser tan constantes, pero yo creo que es bueno, como usted dice, que hoy van unas, para la próxima semana van otras, porque eso quiere decir que está yendo más gente interesada en el mismo problema. Claro. Los mismos a lo mejor ya resolvieron hoy su problema de manera, ahora sí, como dicen, de alguna manera, porque no queda resuelto al 100%, pero de alguna manera ya encontraron, ya les dieron ustedes la base, ya pudieron llenar ahí su queja, que también en esa parte debemos de ser claros y debemos de hacerles ver aquí al usuario. La queja no tiene ningún costo, ¿eh? La queja es totalmente gratuita. Para levantarles las quejas, obviamente percibe por ahí algún costo en cuanto a las copias y todo eso, pero eso ya se le deja a criterio del usuario, obviamente, ¿no? Pero no tiene ningún costo porque en algunos dados ya nos han estado denunciando esa parte que están cobrando por el, ahora sí que por el inicio del procedimiento. Entonces sí hay que dejarlo en claro y yo creo que ahí está siendo con ustedes de esa manera, ¿no? Si a ustedes a lo mejor se les pide una cooperación, pues a lo mejor es por el costo de las copias o lo que sea. Pero el costo del servicio no tiene ningún costo. Entonces dejar en claro esa parte para que los usuarios se acerquen, se acerquen con ustedes y tengan esa certidumbre de que el servicio que se les está ofreciendo es totalmente gratuito y es en beneficio de todos unos de los, ahora sí como dicen, de todos los usuarios que somos todos al servicio de la luz. Sí, Javier, y dejar en claro también aquí con el Comité de Naucalpan, así como todos los comités que nos están escuchando, Villada, varios comités que siempre nos siguen en nuestras publicaciones, Ernesto Olmos también le comentamos, que si hay alguien que está haciendo mal uso de esta condición de la nube como tal y que les esté cobrando ya sea el levantamiento de la queja o algún otro servicio que se esté otorgando o que incluso quieran llevar esta parte hacia la condición de partidos políticos, denúncienlo. Los miércoles en las coordinaciones, el día de hoy, ahorita ustedes lo saben, la coordinación está ahí en el quinto piso de Insurgentes 98 y los sábados ahí en el auditorio de Antonio Casio 45, en las asambleas que se llevan a cabo cada sábado, hay que denunciarlo, porque hay gente que está agarrando como bandera de trabajo esto, pero nada más para beneficio personal o partidista. Y eso es algo que nosotros hemos dejado bien claro, tanto en la coordinación como en las asambleas como aquí en el programa, que no llevamos ninguna condición ni partidista, ni económica, ni mucho menos. Si hay gastos, como lo dice Javier, que se tienen que erogar, que muchas veces ustedes lo han visto, para la movilización del día 23 se tuvo que incluso contratar transporte y todo ese tipo de situaciones y ahí es donde, bueno, sí hay que hacer un gasto, pero todo debe de ser transparente, en base a lo que se va a ocupar, en base a las mantas que muchas veces ustedes mismos tienen que utilizar, que tienen que mandar a hacer o material de trabajo, pero que no sea una condición de lucro, porque si no entonces estaríamos cayendo en otras situaciones. Y la nube como tal no se creó para esos fines, se creó para la defensa del usuario ante los abusos de los cobros de energía eléctrica. Así es. Bien, efectivamente Andrés, esa es la parte, eso es lo esencial de estos comités, creo que se está teniendo un gran avance, ya lo hemos visto, tú lo comentas con las movilizaciones, la del 23 de julio tuvo una repercusión muy benéfica para todos y cada uno de los usuarios que estamos dentro de la misma. Yo por aquí veo inquieta a la ciudadana Petra, yo creo que algo nos quiere comentar, algo trae ahí, qué comentarnos, la veo muy ansiosa por tomar el micrófono. A ver, la escuchamos, díganos, qué es lo que nos quiere comentar aquí. Sí, 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 adelante, adelante. Bueno, mire, yo desde un principio que empezó todo esto, que empezaron a cambiar los medidores, los cuales yo nunca estuve de acuerdo, porque en primer lugar yo nunca hice contrato con la Comisión Federal que está ahorita, yo tengo contrato con la Comisión anterior, entonces vi que empezaron a cambiar todos los medidores, a llevarse los cables, a llevarse todo. Entonces yo dije, a mí no me cambian el medidor y ya háganle como quieran y búsquenle como quieran. Llegaron muy perpotentes, llegaron varias personas, inclusive yo estaba sola y yo dije, me quitan el medidor, me quitan mangos, porque yo dije, yo soy mujer y a mí como mujer no me faltaron pantalones. Tenía un bordo de piedras, se subió este muchacho muy perpotente, dijo, o sea, lo corto, ¿me cortas? Córtamelo, lo jaloneé. Después dije, ya le eché las piedras encima, pero no me importa, porque llegan muy perpotentes, me dijo, me amenazó, dijo, es que voy a llegar, échame a quien tú quieras y échame 20 patrullas y te da la gana, pero a mí no me quitas mi medidor ni mi cable y si me lo vas a quitar, me dejas mi medidor, me dejas mi cable, porque yo no te lo compré a ti ni tengo contrato contigo. Inclusive ahorita estoy, cada rato están friegos y friegos por teléfono. Primero era una grabadora, que de una deuda o que no sé qué, sí señor, yo sé que tengo una deuda. Después llegó, me dio una persona, un hombre por decirle Armando, Armando no sé qué, que yo tenía una deuda con la luz, que cuándo iba a pagar, que sin efectivo, que no sé qué. Le dije, no voy a pagar, yo sabe cuándo me voy a pagar. Después, a la siguiente semana, la misma persona me volvió a hablar por teléfono, lo mismo. Entonces dije, son cosas confidenciales, yo no tengo que decir absolutamente nada. La semana pasada me habló una muchacha, dándome su nombre, inclusive, pues no les creo nada, diciéndome, preguntándome, que cuándo iba yo a pagar, que sin efectivo. Le digo, bueno, dime dónde tengo que ir a pagar. Resulta de que son unas oficinas, que no tienen nada que ver con la comisión. ¿Qué es lo que quieren? Que yo les dijera, voy a ir a pagar tal día, para que me asaltaran. Conforme no tengo el dinero, y lo tuviera, no tengo por qué darles yo una información, que es confidencial. Yo lo que les digo a las personas, no tengan miedo, no se dejen manipular por estas personas, porque lo están haciendo por teléfono, están amenazando prácticamente a las personas, a que vayan a pagar, a que digan qué día van a ir a pagar, el adeudo que tienen. Yo, como mujer, y soy persona mayor, estoy enferma, pero no porque estoy enferma, me voy a dejar amedrentar, por nadie. Mi medidor sigue siendo el mismo, por eso yo me uní, aquí a este, a la NUE, precisamente, por todas las anomalías, que ha habido, con respecto a que yo no voy a pagar, una cantidad de estrastroférica, cuando yo no lo puedo pagar, y no lo estoy consumiendo. Bien, esa es la defensa, Javier, que nosotros, hemos comentado, aquí en el programa, y con mucha gente, ¿no? Sí, esa es la defensa que se requiere, de parte del usuario, ser firmes, con argumentos sólidos, con argumentos legales, nada más le voy a pedir un favor, dicen que hasta entre los perros, hay razas, ellos son comisión federal, nosotros no éramos la otra comisión, nosotros éramos luz y fuerza. Sí, pero ahorita fue la CFE la que, la que está amenazando. Díganos lo que quieran. Sí, Mira Andrés, yo creo que es muy puntual aquí el comentario, yo por eso les decía, les cedí al micrófono, porque yo la veía muy ansiosa, por hacernos aquí, sus observaciones al respecto, y creo que son muy puntuales, en el sentido de que ella habla, de que no hay un contrato, efectivamente no tenemos un contrato firmado, se les ha exigido esta parte, es el principal motivo, en la queja que se les interpone, se les pide la carga de la prueba, en las cuales no la han podido comprobar, porque ellos tienen el servicio en comodato, y el comodato no les da el derecho, o la facultad del cobro, mucho menos del corte, entonces yo creo que esa parte, pero qué bueno, a mí me da mucho gusto la verdad, escucharla, de verdad la felicito, porque yo creo que con ciudadanos como usted, lograríamos un gran avance en este país. Y es que yo siempre se los he dicho, porque yo no tengo contrato con ustedes, yo enseñenme su contrato, con su compañía de ustedes, y adelante, pero yo no tengo contrato con ustedes, yo tengo contrato con la compañía anterior. Y ante eso, no tienen un argumento legal, para debatir esa situación, ahora sí como dicen en su contra, usted lo ha hecho, inclusive usted les ha pedido, aquí si quieres traerme a la patrulla, me la puedes traer, sabemos que no lo van a hacer, porque debe de quedar en claro, que de acuerdo al 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su domicilio, si no es por una orden de un juez, entonces la patrulla que los acompaña, también debemos de aclarar, lo que es para protección de ellos, no es para que lleguen, pero como usted lo dijo, usted ya lo dijo, y lo dijo y lo aclaró muy bien, la parte de intimidación, que nos quieren hacer como usuarios, el hostigamiento, de estarnos llamando a nuestros domicilios, de estar diciéndonos, esa parte muy importante, la que usted mencionó, donde le piden que cómo va a pagar, yo creo que eso, digo, es confidencial, claro, y más bien ellos tendrían que decirle, cómo puede usted pagar, o sea, porque no, yo no voy a hablarle como empresa, de decirle, y eso le digo, es muy importante, porque hace rato estábamos denunciando, que hay notas ya en el periódico, inclusive, donde están alertando a los usuarios, de que se cuiden, porque se están cometiendo ya fraudes, sí, los están asaltando precisamente, porque les dicen, ¿cuándo voy a ir a pagar?, y si usted suelta y dice, voy mañana a tales horas, pues lo van a asaltar, y llora, no va usted a pagar directamente a la CFE, sino que son oficinas, de quién sabe de quién, y de dónde provenga, claro, claro que sí, y también bien importante, la otra parte que usted decía, yo no permití que se llevara a mi medidor, qué bueno, qué bueno, porque ya en ese sentido, inclusive ustedes lo saben, como comité, se ha logrado un gran avance, tanto un acuerdo con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como con la Cámara de Diputados, inclusive la semana pasada, leíamos notas de estados, donde sí existe el contrato con la comisión, donde ya se les prohibió cambiar los medidores, ya no es obligatorio, como no fue obligatorio desde un inicio, pero obviamente ellos lo quieren hacer, porque ya tienen ahí esos medidores, ya los compraron a una empresa, que es el señor más rico del mundo, entonces ahora, lo que quieren es, obligar al usuario a que lo cambie, su medidor análogo, por un medidor digital de prepago, que esa es la gran finalidad, que hay en todo esto, es por eso que debemos de tener esa conciencia, de no permitirles, porque con el prepago sabemos, que si hay dinero vamos a tener luz, si no hay dinero no vamos a tener luz, entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, y que bueno le digo, yo la verdad, de verdad la felicito, gracias, porque con ciudadanos como usted, híjole de verdad, que este país fuera otro, yo inclusive les decía a mis vecinos, no se dejen cambiar los medidores, miren que, pero por la intimidación, ahora había veces que ni siquiera les pedían permiso, cuando llegué menos a Córdoba, ya estaban sus medidores, ahora son medidores que no valen la pena, están creando cáncer, porque están procreando radiaciones, ahora los cables son de aluminio, ¿en dónde está nuestro cable de cobre? pues ya lo vendieron, efectivamente, es importante Javier, nos está demostrando que está, totalmente informada nuestra compañera, eso de, de que están creando problemas de salud los medidores, eso no cualquier persona lo ha manejado, lo he escuchado en muy pocas personas, y de verdad me da mucho gusto que maneje esta parte, pero me llamó mucho la atención algo que usted comentó, dice, nos dicen que vayamos a pagar, y son oficinas que quién sabe de quién son, sí, o sea, no los están citando en las oficinas de Comisión Federal, no, ¿dónde los están citando? supuestamente le dicen, le preguntan, me preguntan a mí, ¿qué día va a ir usted a pagar? díganos qué día va a ir usted a pagar, más no dan una dirección, porque son, que son unas oficinas muy independientes de la CFE, entonces, digo, si yo, si, por decirle, tengo un adeudo de cinco mil pesos, vamos a suponer, yo le voy a decir, voy mañana, ¿quién le dice a usted, si a mí no me están espiando en mi calle, porque tienen dirección, porque tienen todo, y me van a asaltar, y si no tengo ese dinero, si apenas lo tengo para mis medicamentos, pues ya me dejaron en la calle. Esa parte, yo creo que sí había que tomar muy en cuenta, usted como coordinador, porque, habría que decirlo, ¿no? Este, la comercialización, se supone, que la está llevando a cabo Comisión Federal, cuando, bueno, según el comodato, ya entraríamos en unos temas, en otros temas diferentes, según el comodato, no tendrían por qué entrar en esa parte de comercializarla, pero bueno, sería otro tema. Pero la comercialización la están llevando a cabo ellos, y son oficinas oficiales, que ellos ya deben de tener registradas. Entonces, si los están citando a otros lados, para, para recabar ese pago, esto lo deben de tener en conocimiento, hasta ahorita yo lo he escuchado, yo no lo había escuchado en ningún otro lado, habría que tener conocimiento, no sé si las coordinaciones lo manejen. Ajá. Es la primera vez que lo escuchamos, Andrés, de un usuario en realidad, pero acuérdate, la nota, la que hace rato volvimos a comentar, donde a través de correo electrónico, se les pide ese pago, inclusive, donde se les va a hacer un descuento, de cantidades muy altas, y les piden un pago muy bajo, por decir algo. Sí, pero ahí habla Javier, de una dirección electrónica. Sí, claro, pero habla ahí de una gestión, que ellos van a hacer, ¿no? Y aquí ya están diciendo. Y se supone que el pago final, pues tendrá que caer a las arcas de Comisión Federal, eso es lo que se supone. Pero vamos, bien lo puntualizas, y qué bueno que haces esa división, Javier. Es la primera vez que lo escuchamos de un usuario. Bueno, la compañera, efectivamente lo externa, pero ya ha habido casos, en los que han sido compañeros requeridos, con estos dichosos requerimientos, y les dicen, te vamos a hacer un descuento, hasta de un 50%, si vas y pagas en este momento. Yo tengo el caso de un señor, que debe aproximadamente, como ciento y tantos mil pesos, de una casa modesta, y le dijeron, mira, con seis mil pesos, de este, porque tiene un medidor, como este, un local, que le hicieron poner tres medidores, que por los refrigeradores, y el de su casa, de este vas a dar seis mil pesos, y te vamos a borrar la cuenta, te vamos a sacar de, 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 de la, de la deuda, de la deuda, y de este vas a dar, tres mil, cinco mil pesos, total que eran un promedio de ocho mil pesos, ocho mil infracción, y vas a quedar en ceros, ya no le vas a deber nada a nadie, y fueron, y le dijo, vas, y vamos a, 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 allá al, al cefemático, el cuate se le, marcó su, su número de, 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 de usuario, y ahora le pum, 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 y le sacó dos, dos recibos, en los cuales, los recibos, este, los, esos tickets, no dicen nada, la, la cuenta le salía en lo mismo, oye, pero aquí me sale la cuenta en lo mismo, no te preocupes, esto ya lo vamos a manejar, en este ya lo vamos a manejar, ahí mismo, afuerita, le dio el dinero, y aquí están, con esto ya te puedes amparar, pero ya no te va a llegar, te va a llegar en ceros, y eso es una mentira, porque al siguiente recibo, pues lógico, le llega, su cuentota acá atrás, con la misma, el mismo estado de cuentas, yo le pregunto y le digo, lo reconoces, vamos a verlo, para qué, para sacarle una fotografía, y poderla, poderla llevar a la dirección, pero con, con pruebas, por qué, porque simple y sencillamente, se ha llegado a acuerdos, en que ya estos requerimientos, y el acoso por teléfono, ya no debe de existir, eso fue un compromiso, con la CF, el día 6 de agosto, y había sido más el 23, este, el director de operación, ingeniero Eduardo Sarabia, y el licenciado Francisco Calderón, se habían comprometido, ante el compañero Juan Luis, y la comisión que entramos, en que estos requerimientos, ya no iban a, a estar llegando a las casas, que iban a llegar nada más, los que ya se habían girado, anteriormente, si, más no, iban a seguir llegando, ahora es un acoso tal, ¿Ese es reciente? ¿Ese es el requerimiento? Este es del, a ver si quiere el auxilio, la fecha, la traen arriba, este es del día 6 de agosto, efectivamente, ¿Y cuánto fue ese acuerdo? Nosotros, el día 6 de agosto, con el compañero Juan Luis, el mismo día, de la dirección, este, a las 13 horas, que estuvimos ahí, llegamos a ese acuerdo, es más, se quedó abierta la mesa de trabajo, para posteriormente, en estos días, este, ver que ya eso, ya no iba a llegar, ya los, los compañeros usuarios, ya no iban a ser, este, molestados, y otra de las cosas, se iba a retirar, este, los compañeros, que ya no iban a, a ver trabajadores, que estuvieran desmantelando, las, las bajadas de la luz, y los medidores, el cambio de medidores, y esto, este señor, por lo que se ve, nada más lo único que están, quieren es ganar tiempo, para qué no lo sabemos, pero no está haciendo, este, realmente cumplir, lo que ahí se acordó, si, aquí habría que ver primero, y ahorita por eso, preguntaba de las fechas, me dice Javier, es que, en la misma fecha del acuerdo, es el documento, que tiene en esa fecha, pudiéramos, pudiéramos decir, que estaba en trámite, estaba en camino, pero los otros, que están llegando, ayer me llegaron más, que no los traigo, porque creí que no iban a ser necesarios, este, este casualmente lo traigo, pero este, me están llegando más, con fechas ya de, la semana anterior, señor, entonces, qué es lo que pasa, si eso, y el desmantelamiento, de las bajadas de los cables, y el cambio de medidores, eso ya se había acordado, que se iba a parar, si efectivamente Andrés, en ese sentido, y perdón que lo interrumpa, había unos acuerdos, inclusive usted lo sabe, porque por lo que veo, ha estado usted, en todas las mesas de trabajo, un acuerdo, inclusive no con esta procuradora, sino con el procurador anterior, donde se le había solicitado, esta parte precisamente, que todo aquel, que tuviera su queja, emitida ante la Profeco, se le iba a mandar, un listado a la Comisión Federal, para que ya no fuera molestada, en su momento, hasta que no se resolviera, el procedimiento, como lo marca el 113, así es, entonces, desde ahí ya estamos mal, porque no han hecho su trabajo, como le corresponde, ni a la Procuraduría, y mucho menos la Comisión, en este momento, usted dice, se logra otro acuerdo, se alcanza otro acuerdo, con la misma, donde se le solicita, ya no estar hostigando al usuario, con estos requerimientos de pago, de un despacho, que se encuentra en sus oficinas, en Monterrey, ya lo aclaramos esa parte, que tiene oficinas, aquí en Polanco parece, donde ya se les dijo, que al usuario, que tengan mucho cuidado, porque esto es una campaña, de hostigamiento, nada más, nada más, están hostigando al usuario, porque al decir extrajudicial, pues obviamente, nos espantamos, con esa palabra, muchas veces, al decir, híjole, ya me van a venir a embargar, me pongo a temblar, Javier, exacto, si no, no si, y muchas veces pensamos, me van a embargar, cuando hablan de extrajudicial, se les debe de decir, aquí al usuario, ya se les aclaró esa parte, que no se les puede hacer un embargo, porque tiene que haber un juicio administrativo antes, entonces, al no haber el juicio administrativo, como lo marca la ley, no puede haber embargo, entonces, deben de tener cuidado, y si aquí lo aclaran esta parte, que el pago, nada más debe de ser, que no lo pueden hacer, con el personal, que acude a su domicilio, que esto solo será, a través de los efemáticos, como ya lo hizo esa persona, la que, pues por ahí, lo extorsionó al trabajador, o más bien al usuario, o en las sucursales, de la Comisión Federal de Electricidad, yo creo que a veces, por el miedo, y el temor, y la corrupción, como dicen, la generan dos partes, tanto el que da, como el que ofrece, entonces, yo creo que si decirle a los usuarios, no les, ahora si como dicen, no les ofrezcan, ni 100 pesos, nada, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque ya esto está creciendo, y ya lo vemos Andrés, o sea, nosotros lo veíamos como esto, en una nota, pero ya aquí los usuarios, es más delicado, lo que nos están mencionando, por el sentido que lo están citando, inclusive en oficinas, que no tienen nada que ver, con la Comisión Federal. Sí, fíjate Javier, que ayer estaba viendo, y estamos en proceso de investigación, de esa nota, subieron una, una nota de un blog, que se llama, Cobros Indebidos, este, y decía, que, al margen de que ya, ya se había hecho un pronunciamiento, de que, no pueden estarlo sostigando, por cualquier medio, para los pagos, ayer ya un juez, ya dictaminó, ilegal esa parte, entonces, queremos tener toda esa información, para presentarla, en una, en una, en una, este, coordinación, o en una asamblea, y que tengamos, otro elemento más, entonces, estamos en ese, en ese, en esa investigación, para poder hacer llegar la información, y ahorita, mira, con respecto a lo que decían, del cambio de medidores, y demás, como siempre, nuestro compañero, Luis Alejandro García, nos, nos manda saludos, y nos hace un comentario puntual, dice, con relación a los nuevos equipos de medición, más que cambiarlos, por tener una gran existencia en bodega, considero, que las acciones primarias, para su implementación, están a la eliminación, de los gastos de operación, lecturistas, transportes, errores, en las facturaciones, por malas tomas, por falta de ellas, etcétera, y el control del pago, por anticipado, del consumo, en las tarjetas de prepago, aunque existan, posteriormente, fallas en el equipo, que difícilmente, puedan resarcir, un cobro indebido, esto nosotros, lo vivíamos, para empezar, esto que comenta, el compañero, Luis Alejandro García, y le agradecemos su comentario, en algún tiempo, cuando viene el conflicto, de luz y fuerza, se nos decía, que estaban cambiando medidores, y estaban cambiando, toda la red de cobre, primero, porque era un gran negocio, desmantelaron, las líneas, y eso era, para su venta de ellos, y yo tengo, gente que, que sé, que está trabajando con ellos, y que de la noche a la mañana, cambiaron totalmente, su estatus de vida, y fue por eso, porque ellos, así es la palabra, robaron, el sistema, lo desmantelaron, pero, se decía, que lo habían hecho, porque ya en las bodegas, de luz y fuerza, ya tenían mucho material, aluminio, medidores, y que el sindicato, siempre se opuso, y eso a nosotros, nos consta, yo fui legislador, en las, en las revisiones, de nuestro contrato colectivo, y efectivamente, se daban esas, 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 pleitos, por así decirlo, con la, con la empresa, porque ellos decían, que era un material, que mejor y no, y siempre se le sacaron, estudios muy puntuales, cuando vino el problema, pues lo empezaron a desmantelar, y empezaron a cambiar, toda esa parte, entonces, bien lo dice el compañero, que es una forma, de querer ellos, sacar lo que ya tenían, robar, la mayor parte, y a final de cuentas, el pagano de todo esto, pues es el, el usuario, y ahorita lo estamos viendo, entonces, eso hay que tenerlo, muy en cuenta, vamos a sacar, esa información, que les comento, en la condición legal, para este, para que estén un poquito más, más informados al respecto. Y mira, al respecto, aquí me está haciendo llegar, la minuta de trabajo, del 23 de julio, que ya ves que eso, ya tuvimos un programa, que se dedicó a toda esta parte, pero que si es bueno, darle lectura, para que el usuario, vuelva a conocer esta parte, y defienda ese derecho. Y se minuta de trabajo, después de la comitiva expuso, sus demandas, se llegaron a los siguientes acuerdos, uno, solicitud de que se respete, el no corto, cuando se tenga una queja, interpuesta ante la profe, con lo que ya mencionábamos, hace un momento, este no es nuevo, esto ya, ya se había avanzado, en este sentido, y se volvió a ratificar, aquí en esta minuta. Acuerdo, la CFE, respetará el no corte, del suministro de energía eléctrica, a los usuarios, que tengan interpuesta la queja, ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en los términos establecidos por la ley. Dos, eliminación de los actos intimidatorios, que realizan los despachos, contratados, por la Comisión Federal, para cobros extrajudiciales. Y tres, solicitud de que el cambio de medidor, sea gratuito, opcional, aquí está la parte, opcional, no es obligatorio, y con conformidad del usuario, lo que hace rato mencionaba aquí, llegan cuando no están, aprovechan la noche, inclusive, también, para que en la noche, hacerlo. Entonces, tener cuidado en este sentido, porque ya está el acuerdo alcanzado, este acuerdo fue firmado, por parte de la Comisión Federal, por Lorenzo Gómez Hernández, director de Anteción Ciudadana, de Concentración Política, y por Edgar Arturo Jiménez Sosa, subdirector del área de Dirección General, adjunto al gobierno. Y atrás, al reverso, aquí está, este, Eduardo Sarabia Ló, Chapo, y de aquí para acá, son los que participaron. Exacto, sí, toda la personal que participó, por parte de ellos. Le digo, esto ya no es nuevo, estas minutas, se les han estado ratificando, y ratificando, porque tal parece, que a ellos, o se les olvida esa parte, o la gente que está haciendo el trabajo, en el terreno, ellos dicen, a mí, me importa un comino, y desconozco este documento, y desconozco inclusive hasta, a mi jefe, y yo afuera puedo hacer, y deshacer, porque inclusive, cuando a uno les presenta este documento, acompañado de la queja, ellos dicen, no conocer a estas personas, desconocen la queja, se creen jueces, inclusive ahí en el momento, porque actúan como tales, entonces, qué bueno que ustedes tengan, todo el argumento, toda la parte jurídica, para decirles, sabes que yo te debato, pero por qué, porque aquí está, lo que yo conozco, no te vengo a debatir, no te vengo a decir, no pago por no pagar, yo te vengo a decir, con el conocimiento de la causa, el por qué no estoy pagando, el por qué no te estoy permitiendo, que me cambies mi equipo de medición, ya lo decía aquí, muy atinadamente, porque aparte de que afecta a mi salud, y eso es efectivo, en otros países, en otros continentes, ya se rechazaron todos esos medidores, pero como siempre, llévalos a México, ahí te acepta todo, todo, entonces, aquí estamos los buenos mexicanos, así es, efectivamente, y este, digo, para continuar, yo quisiera por aquí, darle la palabra también, aquí a la, a la ciudadana, Juana Mercedes Soto, que nos, no sé qué voló, a usted ya, ah, es que hace rato dije, Petra, y habló Juana, a ver, explíquenme cómo está la situación, entonces Petra Reyes, la escuchamos ahora sí, sí, pues buenos días a todos, ahora sí que yo también me uní a la NUE, porque, pues tengo el mismo problema, de, de lo de la luz, se me viene, cuando entraron estos, que entraron, pues, ahora sí que fue, todo, un caos, ¿no?, para nosotros, para todos, y los recibos que me llegaban, pues, bajos, o sea, de la tarifa baja, ahora son muy altos, yo ya no, no pudimos pagar, entonces, pues sí, no, nunca nos hemos negado a pagar, sino, ahora sí lo justo, y, pues la verdad, se me hace, pues una grosería, ¿no?, lo que están haciendo, y, pues, mientras estuvo Luz y Fuerza, ya ve que, por cuántos años no tuvimos, pues no, todo era, pues bien, ¿no?, pero ahora ya no, y eso es lo que, yo traigo también, y estoy muy a gusto, estoy muy a gusto, o sea, viniendo aquí con, los compañeros de aquí de la ANUE, para ver el caso, ¿no?, a ver, ojalá si Dios quiera, y todo, ¿verdad?, por bien, se resuelva todo, lo que, poco a poco tenemos que ver eso, ¿no?, todo el rato, y, este, y no, pues también, pues no, no es bueno, todo lo que nos haya, se nos ha llegado, por ese motivo, le digo, estoy con, aquí con, yo sé, con los compañeros, reunidos aquí, cada sábado, cada viernes, a donde se presenten, o sea, ahí estaremos, apoyando también, sí, usted, usted, entonces, quiere decir, con esto, ha encontrado una verdadera respuesta, un apoyo, un apoyo verdadero, aquí, en el comité, la ANUE, ¿verdad?, sí, la verdad, sí, he encontrado un apoyo, o sea, hasta ahorita, más, más, allá no me han seguido molestando, porque, le digo, yo he estado, o sea, bien acá, firme, en el camino, porque digo, no, no, ese, o sea, lo que nos está pasando ahorita, a todos los, o sea, a todos los usuarios, claro, qué bueno, no, qué bueno en este sentido, que, que de veras, o sea, precisamente, es la certidumbre, que se le, que se le quiere hacer llegar a todos los usuarios, porque, yo sí quisiera ser muy puntual, y preguntarles aquí a los, a los cuatro, quien me quiera responder, ¿cuál ha sido, una de las principales motivos, o causas, de que la gente no se acerque con ustedes, principalmente? Yo pienso que por miedo, por miedo a las amenazas, por miedo de que llegan muy prepotentes, de que, si no cambia este medidor, pues, muy, muy, muy prepotentes, yo pienso, por mi parte, que, más que nada, fue por miedo, por no quererse, solidarizar con uno, porque piensan tal vez que, pues, uno estaba jugando, los engañaron, que, iban a cambiar, que iba a ser, una cuota, una cuota baja, resulta de que, hasta no, yo tengo entendido, no sé, me parece que los medidores, se los van a cobrar, como a 10 mil pesos, el medidor, entonces, yo pienso que es por miedo, más que nada, que la gente no se preste a unirse, porque piensan, no, están jugando, no es verdad, es mentira, entonces, yo, a lo menos, en la parte donde yo vivo, yo les decía, no se dejen cambiar su medidor, no les hace nada, pero, ¿qué es lo que pasa? llegaban en la noche, llegaban sin permiso, y, pues, la gente se quedaba cruzada de manos, cosa que yo no hice. Claro, efectivamente, entonces, una de las principales causas, que se han encontrado ustedes, con la gente, es el miedo, ¿no? El miedo, el temor al decir, el miedo al decir, no me lo cambies, viene del gobierno, y ya no podemos hacer otra cosa, exactamente, entonces, ese miedo, es el que nos tiene así, como dicen, viviendo, ahora sí, como dicen, reprimidos, ¿no? Sí. Entonces, nosotros invitamos a los usuarios, a que desde aquí, desde esta tribuna, se quiten ese miedo, a decirles, todo lo que se está haciendo, aquí es por la vía legal, no estamos violentando nada, no estamos, como lo decía yo hace rato, de no pagar por no pagar, sino todo un apego a ley, y qué bueno, que ustedes como usuarios, ya están viendo esa parte, ya están viendo ese beneficio, de esa situación, lo que decía aquí la compañera, ¿no? Yo me acerqué aquí, pues porque el recibo me llegaba muy caro, y pues la verdad, no podía pagarlo, entonces al acercarme aquí, encontré esa respuesta, de decirme, del por qué no pagar, pero es bien importante, o sea, que escucharlo de ustedes, de esa situación, de cuáles son las principales causas, de por qué la gente no se acerca, por qué no tenemos una mayor respuesta, cuando la debería de haber, y digo, qué bueno que ustedes no lo dicen ya, me están anunciando por aquí, que vamos a un corte, y ahorita continuamos, para seguir por aquí, la entrevista con ustedes, vamos a un corte musical, con Carlos Lico, y la canción es Adoro. ¿Estás escuchando? La radio que sí escucha. Sindicato Mexicano de Electricistas Radio. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía, adoro la forma en que sonríes, y el modo en que a veces me riñes, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti, y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos, adoro la forma en que me besas, y hasta cuando me dejas, yo te adoro vida mía, yo te adoro, yo te adoro, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti, y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Bien, gracias, regresamos aquí nuevamente a su programa, su programa de la NUE, aquí hoy estamos con el Comité de Colonias Unidas de Naucalpan, y muy puntuales, y muy de una gran aportación, todas las anomalías que nos comentan Andrés, pero sí es muy delicado la situación que hablábamos, y que ahorita fuera del aire lo estábamos comentando nuevamente, la situación en que les dicen vía telefónica que cuándo van a ir a pagar, y que los estén citando en oficinas que no son las de la Comisión Federal, entonces sí, esta parte yo creo que sí la tendríamos que denunciar, si pueden, y les vamos a encargar mucho esta situación, sacar los nombres de las personas que les están llamando, para denunciarlo ya en contra de alguien, porque si vamos y levantamos una denuncia en contra de quien resulte responsable, pues yo creo que es un poquito más difícil y emborroso el trámite, pero si obtenemos nombre, a lo mejor nos podrán dar un nombre falso, pero al menos ya tenemos un nombre, el cual vamos a actuar en contra de esta persona, entonces sí, sería bien importante el unir a esa situación, y si nos pueden hacer llegar los nombres si es que los obtienen, porque probablemente no se nos van a querer dar, al estar cometiendo un delito vía telefónica, pues yo creo que no van a querer, si muchas veces en el terreno no se quieren identificar, pues yo creo que vía telefónica menos, ¿verdad? Y un nombre lleva ya un peso más específico, Sí, en una denuncia, en una denuncia es a lo que yo voy. Así es. A ver, señor coordinador, ahí en el comité, quisiera sí que nos dejara bien en claro, ustedes tienen acercamiento con algún partido, o algún partido está metido ahí dentro de su comité, sí quisiera que nos dejara en claro, y que se lo dejara en claro aquí a los usuarios que lo escuchan. No, mire, nosotros desde que nos integramos aquí a la ANUE, nos quedó bien claro a todo el comité que se formó, que pueden pertenecer ellos a cualquier partido, son libres de pertenecer a donde ellos, coordinación de alguna organización, pero no se mezclaba con el comité de nosotros aquí a la ANUE. Aquí a la ANUE no pertenecemos a ninguna organización, a ningún partido, no solapamos tampoco que nosotros se les preste, como en algunos momentos ha ocurrido, con las minutas, no, somos muy celosos de eso, porque nos ha costado mucho, nos cuesta mucho trabajo, el día 23 del mes pasado, aquí las compañeras y otras personas que ya alguna vez ya vino, como la señora Juanita, una señora muy mayor, otros señores muy mayores, que están dando la lucha, en la marcha, mojándose y todo, para que otras personas, o otros partidos o organizaciones, hagan su caldo gordo, pues no, nosotros no servimos para eso, por eso es que somos un partido pequeño, un comité muy pequeño, ¿por qué? pues porque somos gente que le interesa, le preocupa la situación de la deuda, y de este problema, entonces, pues estamos realmente, le puedo asegurar que dentro de nosotros, podrán pertenecer, al partido que quieran, a la organización que quieran, pero que se mezcle con lo interno de Anuel, ¿no? que bueno, que bueno, que bueno y que puntual, ¿no? que no se le limita a nadie, a su participación, en el partido que quieran, que bueno, ¿no? porque tampoco se le está acuartando el derecho, ni se le obliga, por el estar en la nube, decirle, ¿sabes qué? no puedes pertenecer a tal partido, o tienes que renunciar allá, para poder estar con nosotros, ¿no? que bueno y que importante, y también lo que usted dice, no permitirles que utilicen el, ahora sí, que al comité, como motín político, porque eso es lo que hacen, los partidos normalmente, ahora lo vimos en las campañas del pasado 7 de junio, pues normalmente los partidos tratan de buscar, y arropar, y ver donde hay un grupito de gente, y que están funcionando las cosas, de agarrarse, y lo que usted dice, ya el trabajo, ya se vino haciendo, no de ahorita, el trabajo es de hace muchos años, y todo lo que se ha venido logrando, y avanzando, ha sido ahora sí, como dicen, por esa lucha que se ha dado, esa lucha constante, esas, como dice usted, asoleadas, mojadas, esas marchas de días completos, inclusive, porque han sido actividades, donde la actividad inicia, desde las 6, 7 de la mañana, que sale uno de su domicilio, hasta las 6, 7 de la tarde, que termina la actividad, y todavía en lo que regrese uno a su domicilio, entonces son actividades completas, en las cuales, llegan los partidos, y nos dicen, pues préstame tus minutas, y vamos a ver, qué podemos hacer, pues yo creo que tampoco se trata de eso, no, no se trata de permitirles, que nos tomen como motín político, a más de que la gente, ya está cansada también, de los partidos, y la verdad, cuando se habla de partido, por eso muchas veces, la gente ya no quiere participar, exacto, tiene algo que comentarnos, sí, exacto, cuando son partidos políticos, dicen, que van a ser, van a, a cambiar al pueblo, van a ser por el pueblo, y ya cuando están adentro, se olvidan de la gente, que estamos abajo, entonces, desgraciadamente, el pueblo, ya no cree, entonces, cuando necesitamos ayuda, necesitamos un apoyo, el pueblo dice, ay no, porque, siempre dicen, que van a hacer, que van a volver, nos, van a cumplir, y al final de cuentas, nos dejan, sin nada, entonces, por eso, la gente que nos está escuchando, no se dejen, ahora sí, que intimidar, al contrario, hay que luchar, es una lucha, la que estamos haciendo, y creo que vamos por el buen camino, hay que hacer todo lo posible, porque ya el gobierno, no haga lo que tenga que hacer, o que quiera hacer del pueblo, como en muchos países, que hay mucha, pues, mucha violencia, ¿por qué? porque, se están muriendo de hambre, no hay comida, no hay, ya no es un país libre, ya son países, que lo que diga, el tal gobierno, el tal presidente, eso es lo que se tiene que hacer, y eso es lo que no queremos, para México, por eso, muchos turistas, siempre dicen, como México, no hay dos, porque nos ha costado, tener esta libertad, que tenemos, y que nuestros antepasados, nos las dejaron, entonces, por memoria de ellos, hay que seguir haciendo, lo que tenemos que hacer, como buen pueblo, no dejarnos, intimidar, ni por el gobierno, ni por nadie, nosotros somos, los que mandamos, como pueblo, claro, y así es, y más allá de que, si fue una lucha, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y tenemos que, mejorar esta, esta vida, este país, porque, ¿a qué país, le vamos a dejar a nuestros hijos? exacto, ese es el punto, no nosotros, de alguna u otra forma, pues, vamos ahí, caminando, nos tocó, vivir una etapa difícil, pero si para nosotros, es difícil, para nuestros hijos, va a estar peor, entonces, hay que dejarles, un país, tan, a lo menos, no le voy a decir, que sin problemas, porque siempre, va a haber problemas, pero a lo menos, un país, donde los problemas, se pueden resolver, y que el pueblo, tiene voz y voto, y él puede decir, sí o no, pero si nosotros, como pueblo, nos dejamos intimidar, y en lugar de decir, no me parece esto, y nos quedamos callados, y el gobierno, nos pisotea, no se vale, no se vale, nosotros, como gente, como pueblo, tenemos mucha voz, y voto, mayor que el gobierno, así es, fíjate, que importante, Andrés, esa parte, porque precisamente, nosotros aquí, digo, la mayor parte, de la gente, que vemos participando, en los comités, es gente, gente adulta, gente ya mayor, y ya lo hemos hecho, en reiteradas ocasiones, ya tuvimos aquí, también un grupo, de jóvenes importante, y lo volvemos a hacer, desde aquí, desde esta tribuna, invitar a todos aquellos jóvenes, porque ya lo decían, el problema no es, de que ahorita, o como lo decía ella, lo que nos dejaron nuestros antepasados, hay que cuidarlo, sí, efectivamente, y cuidarlo, en el sentido, de que tenemos hijos, todos somos padres de familia, y queremos dejarles un país, un país, pues como ella dice, a lo mejor no, la maravilla, pero sí un país, donde tengan oportunidades, porque ahora, yo les digo a los jóvenes, ya ni el tener una carrera, te da una garantía, de que puedas tener, un buen trabajo, como lo era antes, entonces, por eso es que invitamos, a todos esos jóvenes, que aunque ellos digan, el problema no es mío, pero el problema, va a ser de ellos, en un futuro, entonces, si desde ahorita, como decimos, se pueden poner las pilas, y ponerse a trabajar, en ese sentido, de manifestarnos, como es, ya lo decíamos, no nada más, lo hagan, a través de las vías alternas, de comunicación, que tienen, como es el FACE, porque sabemos, y ya nos lo dejaron aquí en claro, si es un, ahora sí, como dicen, si manejan muy bien, esas redes, los jóvenes, y si hay comunicación entre ellos, pero que esa comunicación, que tienen, esa vía que tienen, pues también la salgan a manifestar, a las plazas públicas, también nos digan, cuál es su, su forma de ver de los jóvenes, ya lo decíamos, ya los, ya tuvimos un, un gran, reconocimiento, a los compañeros del Politécnico, a los jóvenes del Politécnico, donde a través de su lucha, que salieron a las calles, lograron un gran avance, en la institución, digo, no fue a lo mejor, el avance que ellos hubieran querido, o el que la institución hubiera, se merece, pero fue un gran avance, que obtuvieron los jóvenes, pero fue a través de esa lucha, ya vieron que con la lucha, se logran las cosas, por eso les digo yo, qué bueno que hace usted la observación, a decir, el país que les queremos dejar, es para que nuestros hijos, tengan oportunidades, por lo menos, no podrá ser el mejor, pero sí que tengan oportunidades, para salir adelante, en esta situación, y por eso es que, aquí en la NUE, ya lo hemos dejado en claro, no solo se toca, el problema de la luz, aquí nos llevan otros, otros problemas graves, por los cuales está pasando el país, en este momento, como es el agua, el sector salud, quieren privatizar, ya el sector salud, entonces, si todos esos problemas, los empezamos a atacar, y de veras, nosotros logramos, que haya una defensiva, en contra de todo esto, se podrá hacer otra cosa, que ya no nos sometan, porque ahora, con las famosas ayudas, que nos dan, o que les dan, a las personas que las tienen, ya tienen sometida a la gente, ya le dicen, si te damos tu ayuda, pero cuidado, y te veamos participando, espérate, Javier, no te metas con esas cosas, espérate, ya les acaban de entregar, unas pantallotas, ya para que la gente diga, no ya, ya ya está, imagínate, imagínate tú, nada más efectivamente, lo que dice el compañero, les ofrecen una despensa, discúlpenme, que me desvío un poquito, entre conmigo, no es la cochinada, no es una despensa, es la basura, de los grandes centros comerciales, que ya nos quitaron, mercados, ya nos han quitado, todo ese tipo de cosas, las tiendas, si yo, que no tengo trabajo, y me puedo defender, vendiendo en una tiendita, en mi casa, ya no lo puedo hacer, porque tenemos, los grandes conglomerados, los consorcios, que nos absorben, bueno, pues como eso, son muchas cosas, que realmente, ya no debemos de permitir, si realmente queremos, ser libres, porque estamos entrando, a una nueva esclavitud, de todas, todas, así es, ahora, yo si quisiera, antes de que se me olvide, hacerle la invitación, a todos los, compañeros, que nos están escuchando, de todas partes, y principalmente, de la zona norte, para el día 4 de septiembre, que vamos a tener, nuestro, gran foro, allá, este, en la zona de Lechería, en el, en el sindicato, de los compañeros de Lechería, allá vamos a tener, este, nuestro foro, que nos, nos toca, a Naucalpan, a toda la zona norte, de Cuauhtitlán, y, demás, partes, municipios, que nos corresponden, hacerles esa invitación, y, a todos los compañeros, que nos reunimos, este viernes, para tomar acuerdos, en el comité de Naucalpan, precisamente, la manera, de cómo nos vamos a, a desplazar, hacia esa zona, este, y, como decía, el compañero aquí, que nos preguntaba, cómo nos hacemos llegar, los medios, pues a través, de los compañeros, de este, que forman parte del comité, una cooperación que dan, y cada quien paga, sus, sus gastos, este, nosotros no cobramos, siempre se ha manejado así, los, todos tenemos una cooperación, con la cual, tenemos, tenemos para cubrir ciertos gastos, porque, pues copias, y todo ese tipo de cosas, no nos las regalan, pero un, un costo que el sindicato, digo que el sindicato, que el comité, les haga llegar, no, y si algún compañero, tiene a bien apresar, que si a alguien le cobramos, que lo denuncie, lo haga públicamente, porque esto no es de lucro, es una lucha social. Claro, efectivamente, y como usted lo dice, ya lo habíamos dicho nosotros, al inicio del programa, tenemos el encuentro regional, de la nube, en la zona, nor poniente, del estado de México, la invitación se hace, a todos los municipios, cercanos allá a la zona, a lo mejor se me olvida alguno, pero vamos a mencionar, Naucalpa, Natizapá, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán México, Cuautitlán Iscali, Tuntitlán, todos los que estén cercanos, a la zona, hay una disculpa por ahí, si se me olvida alguno, se les hace la invitación, la que usted ya decía, para el día 4 de septiembre, a las 17 horas, en el auditorio, de la división lechería, los temas a tratar, son la situación actual, de la reforma energética, en materia de electricidad, las tareas de la nube, y el movimiento nacional de usuarios, el agua, un derecho humano, no una mercancía, la seguridad social, jubilados, pensiones y adultos mayores, y la salud, la nueva ofensiva privatizadora, son los temas a tratar, son de vital importancia, ya lo decía usted, por eso se hace la invitación, aquí a este foro, aquí lo vamos a presentar, lo tenemos aquí, nada más en un pequeño, esperamos contar con un póster, un poquito más grande, para poder estárselo mostrando, a la audiencia, diario en este programa, y que puedan ahí acudir, los que están cercanos, y los que no, pues también, verdad, digo, no por estar lejano, es un foro abierto, ahí se, ahí se reciben, todas sus aportaciones, y ahí se van a lograr, acuerdos, muy importantes, de todas estas movilizaciones, que se están haciendo, al respecto, entonces, por eso la invitación, ya la habíamos hecho al inicio, que bueno usted, que lo recuerde, y aquí lo tenemos nuevamente, ya casi al final de nuestro programa, la íbamos a volver a mencionar, aquí la tenemos, y que bueno, bueno, pues lamentablemente, lo decíamos, se nos está, ah no, me dice por aquí Andrés, que bueno Andrés, que me estás mencionando, que tenemos un poquito más de tiempo, el día de hoy, entonces, nos podemos seguir aquí, con el programa, sin ningún problema, para que no apresuremos, esta situación, porque veo yo, por aquí, que traen algunos otros temas, que son importantes, que lo que es, que quisiéramos escuchar, y digo, vamos a continuar, con quien ustedes me digan, de algún problema, así en específico, que la gente, nos pudiera escuchar, y decir, a mí también me está pasando lo mismo, y mira, ya sé por dónde llegar, entonces ya sé cómo actuar, no sé quién quiera empezar, adelante, los escuchamos. Bueno, yo voy a hacer un comentario, en mi persona, el seguro, no hay medicamentos, para las personas enfermas, qué es lo que está pasando, que lo engañan, en lugar de decirle, te doy esta pastilla, y a resumidas cuentas, es ácido acetil salicílico, porque no hay medicamento, lo digo, por mi persona, para mí, para mi problema de corazón, no hay medicamentos, claro, lo dicen los mismos doctores, no hay medicinas, y hágale como pueda, y lo traen a uno vueltas y vueltas, porque medicamentos, no lo hay. ¿Usted está afiliada al IMSS? Sí, por parte de mi esposo, pero tampoco para él. Yo le pregunto cuál es, porque obviamente, el sector salud, son IMSS, INSTE, ISEMIN, y es lo mismo, ahora ya nos quieren llevar a uno, a uno solo, y obviamente lo que usted dice, ya desde ahorita, nos están presionando, con esa situación, a lo mejor los médicos, son los menos culpables, los culpamos porque son los que nos dan la atención, pero si a ellos el sistema los obliga a eso, pasa lo que pasó con nosotros, la misma campaña que utilizó el gobierno, para desprestigiarnos a nosotros, como trabajadores, la está utilizando en este momento, con los médicos, enfermeras, y el personal administrativo, de los institutos que nos dan el servicio, ¿por qué? Porque a final de cuentas, ellos son los que tienen que dar la cara con la gente, el gobierno no la da, obviamente, pero si el doctor en ese momento, que le tiene que decir, o el farmacéutico en ese momento, es decir, pues no tengo el medicamento, porque efectivamente, no se los están dando, porque viene toda esta campaña privatizadora, entonces, ya usted lo está viviendo, como dice usted, usted tiene un problema de salud de corazón, usted requiere del medicamento, como decimos, no vamos por gusto ahí, vamos por necesidad, los medicamentos son bastante costosos, que bueno sería que dijera yo, pues ni necesidad tengo de ir al seguro, yo voy a la farmacia y los compro, pero pues no puede ser así, entonces, yo acudo ahí al instituto, por la necesidad que tengo del mismo, pero no estoy encontrando en este momento ya, y ya no es la denuncia de usted, ya hay denuncias de personas, que no le están haciendo los tratamientos, en diabetes, en la hipertensión, entonces... simple y sencillamente una persona diabética, que empieza con problemas de pie, se lo cortan, ¿por qué? Porque es lo más fácil, para no batallar, y discúlpenme, se oye mal, pero es la verdad. Fíjense que aquí hay que comentar algo, que hemos estado captando de varios comités, nos decían por ahí en días pasados, que hay comités en donde se han estado molestando, porque vamos, es el comité de la NUE, pero, en el comité de la NUE, se están manejando también temas del agua, de la reforma de seguridad social, y hay gente que se molesta, porque dice, pues es que yo vengo con un problema de luz, y ese es el problema que tenemos como sociedad, queremos atacar el problema hasta que lo tenemos ya, encima de nosotros, cuando lo podemos atacar desde antes, nosotros como organización, hemos hecho el llamado, no de ahorita, no de los seis años casi, que tenemos en conflicto, es una organización, que tenemos años, de luchar, en contra de las políticas gubernamentales, y aquí han venido, actores políticos, candidatos presidenciables, a hacernos promesas, y no sé qué tantas cosas, y no nos hemos enganchado, pero, ahorita que tenemos esta problemática social, en general, estamos haciendo ese llamado, porque, ya la embestida ya está lista, ya nada más es para que, se den las condiciones, en el contexto, general, y que entonces nosotros, podamos, decir por ahí, saber cómo atacarlos, esto que nos comenta, la señora Juanita, es una problemática, muy sentida, muy difícil, que, se está tocando, en los diferentes comités, yo no sé si aquí, en el comité de Neucalpan, han tenido esa problemática, sobre esos temas, cuando empiezan a tocar otras cosas, que tengan esa molestia, si desgraciadamente, mire, la gente, los compañeros, no todos, pero si algunos, se molestan, y se retiran, ¿por qué? porque, dicen, ya vas a mezclar, un problema con el otro, es que un problema, trae al otro, ¿por qué? porque, simple y sencillamente, quieren y dicen, oye, ¿cuánto me cobras, por arreglarme, mi problema de la luz? espérate, nosotros aquí, no somos gestores, aquí somos representantes, pero de toda la comunidad, que se acerque, nosotros no tenemos, esas facultades, primero, segundo, aquí, no es que estemos mezclando, aquí no les prometemos, a ustedes, darles una despensa, pero si tenemos que enfrentar, los problemas futuros, que ya vienen, ¿sí? porque, tenemos, lo del agua, tenemos, lo de, los territorios, tenemos, ahorita no vamos tan lejos, tenemos, a nuestro, ex presidente, de Naucalpan, está guardado, ¿sí? en, en, santiaguito, por 60 millones, y no, no son 60 millones, es mucho más, que le hacen al tango, ¿sí? eso es un decir, y, y algo que la gente, y que no lo quiere creer, es, que se le ha ido comentando, fíjate que, a partir del próximo año, nos quieren meter el impuesto, del, del drenaje, un drenaje obsoleto, viejo, que nos costó, a todos meterlo, y sin encambio, la gente, no lo quiere creer, hasta que tengamos el problema, ¿por qué? porque ahora lo quieren cobrar mensual, el mantenimiento de un drenaje, que no sirve, y que nunca le han dado mantenimiento, entonces, dices, ¿cuánto vas a pagar? se platica, por ahí, que va a ser el 300%, de la cuota, que se paga anualmente, en el predio, imagínense ustedes, pues, ¿qué vamos a hacer? o les pagamos, todo ese dinero, al que nos piden, o, o, o comemos, efectivamente, entonces, en realidad, no, 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 la gente no quiere, hasta que ya tiene el problema, ahorita vieran, como andamos de desesperados, que les están llegando, estos requerimientos, y todo el mundo quiere, pero no quiere, no quiere participar, no se quiere empapar, pónganse la camiseta, de la lucha, porque esto solamente, la lucha en la calle, es el único medio, que nos ha dejado, este malvado gobierno, desgraciadamente, no lo queremos entender, pero es la realidad, hay que rescatar, a nuestro pueblo, pero para rescatarlo, es el mismo pueblo, el que lo tiene que rescatar, no nadie más, efectivamente, no Andrés, y por eso ya lo decíamos, no más luchas aisladas, aprovechar los foros, precisamente, para darles la información, no nada más, de lo que está pasando, con la luz, yo creo que, todos los problemas, van encaminados, y van de la mano, ya lo decía aquí el señor, nos están queriendo imponer, porque es eso, por eso se llama impuesto, porque es algo que te imponen, o sea, no es algo que te digan, lo quieres, es un impuesto, un impuesto más, estamos, yo les decía, y platicando con la gente, pues estamos volviendo, al porfiriato, en la actualidad, donde te cobraban, hasta por tener ventanas, de acuerdo a la dimensión, de la ventana, era el impuesto, que te cobraban, la gente, obviamente, a lo mejor ya, la gente que vivimos, en la actualidad, solo lo vemos de la historia, ya no lo conocimos, esa parte, pero era real, o sea, era real ese dato, entonces, parece que estuviéramos, volviendo a lo mismo, y aquí el señor lo decía, pues si ya estoy pagando, un predio, se supone que ahí, tu gobierno, tienes que hacer, el uso del recurso, pero obviamente, pues vemos que todos los recursos, van a campañas, todos los recursos, van ahí, y el recurso, donde se tiene que usar, no se utiliza, y por eso es que siempre dicen, que el municipio está endeudado, ya lo vemos con el problema de la luz, inclusive con las escuelas públicas, en las escuelas públicas, ahorita se hablaba, que en el Estado de México, más del 50% de las escuelas públicas, tienen un adeudo millonario, con la Comisión Federal de Electricidad, en ese momento, inclusive se hablaba, en notas que comentábamos, la semana pasada, que había escuelas, que no iban a poder iniciar, el ciclo escolar, como debería de ser, porque no contaban, con el servicio de energía eléctrica, y mucho menos, al no contar con servicio de energía eléctrica, ¿por qué decimos, que todos los problemas, van en el mismo tenor? Pues no contaban con agua, porque el agua, sabemos que ahora ya, la presión del agua, a la que llega, ya no es suficiente, para que suba un tinaco, ya se requiere de una bomba, para que esta la bombe, pueda subir al tinaco, y la puedan abastecer, ahora sí, como dicen, a los salones, a las zonas, donde se va a requerir el agua, entonces es por eso, que si vemos, los problemas van encaminados, en el mismo sentido, y los gobiernos, si avanzan, con el problema en todo, pero nosotros no hacemos la defensa, como debería de ser, y que bueno que usted lo diga, hay que aprovechar estos foros, hay que aprovechar esta, esta unidad, que se tiene de cierta manera, con la gente, e invitarlos, a que participen, lo usted lo decía, pónganse la camiseta, de la lucha, quítense esa apatía, quítense esa situación, de decir, ya lo dijo el gobierno, y ya no hay nada que hacer, Andrés hace rato decía, están buscando, están viendo, no Andrés, nada más, sabes que están esperando, convencer a los levantadedos, que tienen ahí en el congreso, para que, y convencer, como, pues a base de billetazos, para ellos si hay mucho dinero, para que les digan, sabes que aquí está tu bono, pero me necesito, que me apruebes esto, ya basta, de que el partido fulano, que el partido, no es cierto, todos los partidos, están de acuerdo, con el mismo sistema, que no engañen más a la gente, ya basta, ya debemos de poner un alto, en ese sentido. Así es, y me da mucho gusto, ver que este comité, los cuatro representantes, que vienen, es de, en edades plurales, tenemos gente, de la tercera edad, tenemos gente, joven, adulta, joven, y yo creo que también, por ahí tendrán, miembros, jóvenes, más jóvenes, entonces, sería bueno, que incluso en la siguiente, visita que tengan por acá, con nosotros, en el programa, viniera uno o dos, de esos jóvenes, porque miren, los jóvenes, les decía hace ratito, Javier, son los que manejan, ahora las redes sociales, pero ellos nos pueden enseñar, ellos nos pueden enseñar, y en las redes sociales, es uno de los, grandes herramientas, que tenemos, y tenemos grandes ejemplos, en Egipto, fue como se pudo derrocar, al gobierno de Hosni Mubarak, que tenía, décadas en el poder, y fue por medio, de las redes sociales, no por nada, después de ese problema, pues censuraron el internet, dijeron, no, espérate, ya llegué, yo ahora quito el internet, porque me vas a volver a quitar, entonces, esa es una herramienta, que tenemos muy buena, y hay que aprovecharla, que todavía no hay censura, todavía no hay muchas cosas, y entonces, jóvenes, hay que, hay que, hay que decirles, ayúdenos, aprovechar esa herramienta, así es, ayúdenos, a poder, conocer, más a fondo, y no es muy difícil, créanme lo que no es muy difícil, yo no me considero, una persona, ya muy mayor, pero si, yo estudié todavía, con el lápiz, y el cuaderno, todavía no había, en las computadoras, ya como ahora, en la actualidad, que ya les dan su tablet, y esas cosas, pero no es muy difícil, nada más, ponerle un poquito de empeño, y de verdad, es una herramienta, que tenemos a diario, muy útil, y que si la sabemos explotar, vamos a hacer maravillas, entonces, esos jóvenes, son los que nos van a ayudar, y sobre todo, perdón, y sobre todo, también escuchar a los jóvenes, porque a veces, los jóvenes, se acercan a nosotros, como padres de familia, y ellos nos quieren decir, una información, que para ellos, es importante, y nosotros, ay luego me dices, porque tengo muchas cosas, que hacer, pero yo creo que los jóvenes, ahorita ya con esta tecnología, ya los jóvenes, están, pero si al 100, despiertos, y yo creo que ellos, pueden hacer mucho más, de lo que nosotros, nos podemos imaginar, si efectivamente, es una herramienta, una herramienta, que debemos de aprovechar, porque si estamos esperando, que la televisión, la caja de las mentiras, como le llamamos aquí, en este programa, nos diga las cosas, pues obviamente, ahí no las vamos a obtener, ahí, lo único que vamos a obtener, es el tratar de convencer, a la población, que lo que está haciendo, el gobierno, está bien, y digo, di una mentira, si en veces, y se convierte en una verdad, y creo que les funciona, porque, desgraciadamente, la mayoría de la población, sigue metida ahí, en esa caja de mentiras, y se sigue dejando llevar, por la misma, entonces, lo que ustedes comentan, lo que dicen, muy puntual, hay que utilizar, los medios alternos, que tenemos, y uno de ellos, pues es el, el intercomunicarnos, a través de, del Face, del correo, de, de los diferentes mecanismos, que tenemos, como lo decía Andrés, yo creo que no es difícil, que todos nos podamos adentrar, en esta situación, y poder abrir la información, a todos estos, y que los jóvenes, sean una parte importante, en esta lucha también, ¿no? tanto en estarnos enseñando, a utilizar estos, estos mecanismos, que a lo mejor, como lo decía Andrés, ya no nos tocó a nosotros, cuando fuimos estudiantes, nosotros, yo les decía, pues todavía nos tocó sufrir, porque era la maquinita, de escribir, y si te equivocabas, había que repetir la hoja, o ir a las bibliotecas, exactamente, y ahora te equivocas, ya nada más le corriges, y la vuelves a mandar, y rapidísimo, o sea, ya no es tan, tan complicado, en esa situación, digo, pero ese es, ese es otro tema, la parte importante, y lo que queremos tratar, es de que se involucre, más nuestra juventud, en nuestros problemas, y qué bueno, y qué puntual, lo dice también usted, también hay que escuchar, a los jóvenes, porque muchas veces, uno como padre de familia, siempre tiene uno, una actividad más importante, que escucharlos a veces, entonces, esa parte, también es importante, hay que darle sus espacios, a ellos como jóvenes, escucharlos, para que no se vayan, por el camino equivocado, y no busquen otra situación, que no la encuentran, en nuestra casa, pues buscar, la herramienta, el mecanismo necesario, para darles todo el apoyo, en su momento, qué bueno, que usted hace esa observación, también, tenía algo que complementarnos, al respecto, creo. Claro, y también, referente al agua, es un líquido esencial, para todos nosotros, como mexicanos, como pueblo, y si, van a hacer eso del agua, imagínense, hay países, que una botellita, de 600 mililitros, cuesta 50 pesos, la botella de agua, se imaginan, qué vamos a hacer nosotros, si, ese líquido esencial, lo privatizan, no, imagínense, yo ni quisiera, ni pensar, qué es lo que vamos a hacer, nos vamos a matar, unos a otros, por qué, porque es un líquido, de alta necesidad, por eso, hay que luchar, para que no se privatice, el agua, porque el agua, es de uno, es más, no es ni de uno, Dios nos los, nos la odió, Dios nos puso estos, estos, este, el agua, el aire, todo, Dios nos los está dando, pero, pues, yo digo, que va a llegar el momento, en que Dios va a decir, pues, si tanto están peleando por esto, pues, simplemente, así como se los puse, se los quito, entonces, es algo, que si Dios, nos lo dio, tenemos nosotros, que luchar por eso. Y, efectivamente, yo creo, que en esta parte, este tema, es un poquito más complicado, más, pero, si se dan cuenta, también, yo les decía, antes, ¿cuántas embotelladoras de agua había? Ninguna, ninguna, podía uno abrir, la llave del agua, y tomar el agua, desde ahí, y no teníamos problema alguno, entonces, todo esto se ha dado, y ha sido un problema, no nada más del gobierno, yo creo que también, hemos sido parte importante, en esto, todos ponemos un grano de arena, para contaminar, cada día más, este planeta, entonces, también en ese sentido, debemos de ser muy, muy, ahora sí, como dicen, muy, es una parte bien importante, el decir, y sus campañas de hostigamiento, nuevamente, del gobierno, en que nos dicen, y a diario nos están diciendo, es que se va a acabar el agua, es que ya no hay agua, pero para los ricos, si hay agua, y hay acaudales, pero al otro lado, si va a haber agua, pero al que se la siguen, la van a quitar aquí, pero se la van a llevar a otro lado, exactamente, al que se la siguen restringiendo, es como siempre, al pueblo, a la gente más necesitada, es a la que sí le siguen restringiendo, este líquido, como lo decía, de vital importancia, sin agua no vivimos, la verdad, entonces, es en la parte, que tenemos que tener, mucho cuidado, por eso es que decimos, todas las luchas, si se dan cuenta, y aquí ya lo, ya lo estamos comentando en la mesa, todas las luchas van encaminadas, y nos reflejan hacia lo mismo, hacia la misma situación, del por qué, estar defendiendo esta parte, tan esencial, en la vida de todos nosotros, como ciudadanos que somos, y tenemos la obligación, de solicitarle a un gobierno, que si cada día, nos está imponiendo más cosas, pues sabes qué, pues también comprometete, y cumple con esa parte, al respecto, qué nos pueden decir, de este lado, por favor, bueno, mire, yo a este respecto, lo único que les puedo decir, tanto al presidente, a los gobernadores, a la cámara de diputados, a quien sea, que se les está olvidando, una frase, que dijo, el respeto al derecho ajeno, es la paz, pero tal parece, que la paz, nada más la están agarrando, para ellos mismos, y al pueblo, a donde lo están orillando, a que el pueblo se levante, porque ya estamos hartos, de tantas mentiras, de tantas promesas falsas, y de tantos engaños, nada más eso, es para todos los representantes, presidentes, tanto de la cámara, de los senadores, de quien sea, y a quien le venga el saco, que se lo ponga, es la verdad, el pueblo ya está, harto, de sus mentiras, de sus promesas falsas, y de tantos engaños, que es lo que quiere, que es lo que quiere el presidente, que el pueblo se levante en armas, como cuando en tiempos de la revolución, es lo que están buscando, es lo único que puedo yo decir, como una persona mayor, que quizá, que es lo que le vamos a dejar, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, puras mentiras, puras falsedades, y puros problemas, eso es todo. Gracias a señora Petra, ¿verdad ahora si no me equivoco? Juan Carlos Eli. Gracias a señora Petra, que nos comenta al respecto. No, pues igual, ahora sí que, que vivimos con puras promesas, de los presidentes, de todos los que nos vienen a gobernar, y pues ya no creemos más, ahora sí, en ellos ya no, la verdad, no creemos, y, pues sí, de que todo está, ahora sí terminado, ahora, todo eso es pura mentira, puras falsedades, lo que nos prometen, y pues, hay que seguir adelante, con la lucha. Organizarnos. Sí, organizar más, para, ahora sí, seguir avanzando, nosotros, para nuestros hijos, para el bien de ellos, ¿no? de todos, claro, de los nietos, que quedan, todo, es lo único que les puedo decir, bien, gracias, aquí la compañera Genoveva, pues muchas gracias, por invitarme a su espacio, les agradezco mucho, es una forma de, ahora sí que, de decir lo que sentimos, y ojalá, y tanto el presidente, como todos, como ya lo dijo la compañera, ya se pongan horas de que a recapacitar, y que piensen, que no nada más son ellos, somos un pueblo, y si el pueblo decimos basta, hasta ahí se va a llegar, y hasta ahí vamos a decir basta, así de que, también ellos, ya que se pongan, a pensar, porque me imagino, que también tienen familias, entonces yo creo, tienen hijos, entonces yo siento, que también a ellos, les dolería, ¿no? lo que nosotros estamos pasando, muchas gracias, por su espacio. No, al contrario, gracias, recuerden que el programa, es de ustedes, el programa es de, de la NUE, aquí el conductor, y el encargado del mismo, es el compañero, Juan Luis González Vargas, nos ha encomendado, cuando él tiene otras actividades, nos ha encomendado, a llevar el mismo, pero recuerden que, las veces que ustedes agenden, que puedan estar aquí con nosotros, serán bienvenidos, es de mucha utilidad, el escuchar, todas estas reflexiones, que la gente escuche, que verdaderamente, estamos metidos, en problemas, que se pueden resolver, ahorita en este momento, que todavía tienen una solución, y que no nos estemos quejando, cuando ya no haya una solución, y lo que decía aquí, la señora, Juana, ahora si no me equivoco, este, pues, si nos quieren llevar, a una revolución, aunque sabemos, que es duro, y es difícil, yo creo que llegará un momento, en que lo tengamos que hacer, pero digo, tampoco no, no queremos, en este momento, ni deseamos, porque sería, un recurso final, se puede decir, a todo esto, pero si nos orillan, y nos llevan ese enojo, yo creo que no, está muy difícil, porque lo decíamos, los políticos, lejos de hacer su trabajo, ellos viven, en una vida de confort, en la que creen, que no pasa nada, y lo decía aquí, atinadamente, pero si también tienen hijos, y como en este momento, a lo mejor a ellos, no están padeciendo nada, pero en algún momento, lo pueden hacer, y pueden padecer también, esta situación, entonces, también se deberían de preocupar, por esta situación, ya basta, ya llega un momento, en decir, ya basta, pero no más luchas aisladas, hay que organizarnos, invitamos a toda la gente, a que se organice, a que acuda a estos comités, ya les hablamos, que no nada más se trata, lo referente a la energía eléctrica, se están tocando temas, de vital importancia, que son importantes para todos, para que no les permitamos, que sigan avanzando, en todas y cada una de ellas, de sus reformas privatizadoras, de todos estos temas, lo escuchamos, adelante señor Oscar Álvarez, bueno, este, yo al, a, aquí a, a ustedes, les doy las gracias, por atendernos, por hacernos la invitación, y cuantas veces sea necesario, acudiremos, este, yo si, haría una última reflexión, para, para mi pueblo, no, para mis colonias, para todo, toda la zona, que estamos siendo afectadas, ahorita, que, más tarde, se va a, a ver reflejado, que es todo el país, que ya, hagamos un frente común, todas, organizaciones, pero con un fin, no con un fin, de lucrar, no con un fin, de, de hacer dinero, a, a costa, del fregado, sino, realmente, integrarnos, para darle salida, a todos estos problemas, que nos están acabando, quienes, pues los extranjeros, que se quieren apoderar, de nuestro país, que nos quieren, eh, esclavizar realmente, pagarnos un sueldo de hambre, que yo, le, le, le invitaría, a los diputados, senadores, y a todos los representantes, que ganan esa friolera, de dinero, que vivan con un sueldo mínimo, sus familias, pero que realmente lo vivan, que puedan, este, desarrollar, sus actividades, con 50 litros de agua, realmente, a ver si, si lo pueden hacer, si, y, o que a los pensionados, con ese, ese miserable pensión, que nos están pagando, y que todavía no las quieren reducir más, que también, a los que son pensionados, como los expresidentes, los, los demás, que han sido, este, pensionados, por parte del seguro social, y a senadores, y todos esos, que vivan con esa pensión, a ver si se puede vivir, si, que, que también recapaciten, y que realmente, si Peña Nieto quiere, que lleguemos, que a un, que se llegue, a un acuerdo, ya, de la situación, de la energía eléctrica, que le paguemos, con todo gusto, le pagamos, pero lo justo, no lo injusto, si, y que ya nos dejen, de estar, este, atosigando, fregando, al pueblo, porque realmente, lo que están haciendo, es, que el pueblo, se canse, y se enoje, eso es todo, bien, bien, gracias, efectivamente, efectivamente, aquí, hacemos la reflexión, escuchándolos, atentamente, a todos, y cada uno de ustedes, muy importante, muy, muy, ahora sí que, la invitación, que ustedes están haciendo, a la gente cercana, y a su, a su domicilio, así como todos los comités, que han venido, ya vemos, que hay un gran avance, en ese sentido, y hay comités, formados, casi, en la mayor parte, de los municipios, del Estado de México, y no se diga, aquí, en las delegaciones, del Distrito Federal, entonces, este avance, ha sido bien importante, ahora lo que debemos de hacer, es emprender, más esta actividad, para encaminarla, a los verdaderos objetivos, que la queremos, una lucha, que no está violentando, una lucha, que usted ya bien lo decía, yo sí quiero pagar, porque es un servicio, pero quiero pagar, lo que es justo, lo que yo considero, que estoy consumiendo, no que me vengan, y me impongan, unas tarifas, altas, impagables, porque eso es la palabra, son impagables, o como pago luz, no habrá de otra, con la reducción, que le quieren ser, a las pensiones, pues mucho más, la razón, entonces, con la situación, de los servicios de salud, pues de donde me va a alcanzar, entonces ya todo esto, entonces, por eso es que vemos, que todos, si se dan cuenta, es un problema, que lleva al otro problema, entonces, es por eso, que se hace la invitación, para que acudan a estos foros, el foro que se tendrá, el día 4 de septiembre, a las 17 horas, el encuentro regional, de la nube, en la zona, nor poniente, del estado de México, ahí en la, en la sede, del sindicato mexicano, electricistas, de la división lechería, ubicada en el kilómetro, 32.5, de la autopista, México Querétaro, en la colonia, San Martín, Tepestitlán, en Cuautitlán, Iscali, estado de México, es bien importante, que aprovechemos, estos foros, para estar bien informados, y poder emprender, una verdadera lucha unida, eso es a lo que, estamos imitando, aquí no me quiero despedir, sin antes decirle, por aquí estoy recibiendo, felicitaciones, para la, para la señora Juana, aquí me la, me la están felicitando, a través de la gente, que nos está escuchando, que dicen, bien vamos, vamos, esas agallas, necesitamos aquí, en este país, mire, ya ve, yo ya le he hecho, la felicitación, de aquí están llegando, más felicitaciones, y seguiremos, en la lucha, este, seguiremos, seguiremos, en la lucha, sin hacer broncas, pero, también, nos tienen que respetar, seguiremos, adelante, en la lucha, sin violencia, pero, también queremos, que se nos respete, esta lucha, y seguiremos, en la lucha, y no se dejen vencer, las personas, que me están oyendo, no tengan miedo, a nada, total, que nos puede pasar, que más podemos perder, que más podemos perder, de lo que ya perdimos, y de lo que nos han hecho perder, desde hace muchos años, yo soy una persona, de mayor edad, viví lo del 68, entonces, no, a mí no se me hace, posible, que a estas alturas, todavía estemos, con ese temor, y ese miedo, hay que seguir en la lucha, y juntos, como dicen, el pueblo, jamás será vencido, muchísimas gracias, por, por permitirme, estar aquí en la NUE, dando mi testimonio, muchísimas gracias, a ustedes, bien, gracias, y pues, lamentablemente, ahora sí, ya, el tiempo, nos está premiando, ya, nos están pidiendo, dejarlo, ahora sí, que el programa, para un programa, que viene, a continuación, pues, este, pues, agradecer, agradecer a estas personas, que estuvieron el día, el día de hoy, aquí con nosotros, y agradecer también, a todos los radioescuchas, que, que amablemente, nos escucharon, el día de hoy, a nombre del titular, de este programa, nuestro compañero, Juan Luis González Vargas, que ya les decíamos, tiene una actividad hoy, el día de hoy, en la División Lechería, están por allá, cumpliendo con una parte importante, de este movimiento, de la misma NUE, entonces, por allá están ellos, ahorita, en una actividad, que estaba programada, a las 11 horas, entonces, ahorita, están en plena actividad, por eso es que, él hoy no pudo estar aquí, en el programa, pero aquí estamos, cumpliendo con él mismo, agradeciéndole, y diciéndoles, que tengan muy buenas tardes, Andrés. Sí, buenas tardes, gracias por habernos escuchado, por haber estado con nosotros, al Comité de Naucalpan, y mandarles saludos, allá en la Colonia Moderna, a Isabel, a Guadalupe, a Elvira, y a María Teresa, en la Agrícola Orientada, a Socorro, y a Andrés, muchas gracias, y nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias. Pues no, gracias, al contrario a ustedes. ¿Te cortaron la luz? ¿Ya estás listo para defenderte? Si no es así, mañana te esperamos en La Voz de los Usuarios de la Energía Eléctrica en Resistencia. La Voz de los Usuarios Vete de aquí No sé qué ganas con herirme Aunque la vida fuera eterna Y tus palabras fueran ciertas Nunca podría ser como antes La Voz de los Usuarios Que soy en ti Un pasatiempo al encontrarme El amor nace del amor La pena nace del dolor Y tú naciste de una pena La pena que lleva tu alma Lleva condena Condena que no se acaba con regresar Regreso que no demuestra tu amor sincero Sincero en mi cariño Cariño te di primero Primero te digo adiós Que vuelve el amor Vete de aquí No sé qué ganas con herirme Aunque la vida fuera eterna Y tus palabras fueran ciertas Nunca podría ser como antes Que soy en ti Un pasatiempo al encontrarme El amor nace del amor La pena nace del dolor Y tú naciste de una pena La pena que lleva tu alma Lleva condena Condena que no se acaba con regresar Regreso que no demuestra Tu amor sincero Sincero fue mi cariño Cariño te di primera Primero te digo adiós Primero te digo adiós Que volverá con La pena que lleva tu alma Lleva condena Condena que no se acaba Con regresar Regreso que no demuestra Tu amor sincero Sincero fue mi cariño Cariño te di primero Primero te digo adiós Que volverá un amor Porro te digo adiós Cuятно adiós Entiendo adiós Cariño te dio adiós